En exitosa presentamos el encuentro Alianza Lima versus Universitario. Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, abrazo gigante para todo el Perú, somos exitosa 95.5, la voz que integra todo el país, 80 ciudades conectadas, aquí estamos en una nueva jornada futbolística. Se encuentran, después de 153 días, Alianza Lima y Universitario Deportes para un capítulo más de una rivalidad eterna, que esperemos hoy nos regalen goles y buenas actuaciones. Junto con Jan Rodríguez, Gino Varese y todo el equipo, arrancamos la transmisión, saludando a todo el público en una noche espectacular, matute repleto, la gente contenta, feliz, alentando, equipos en el terreno de juego, calentando también. Y ya estamos aquí preparados para, ojalá Jan, una buena jornada futbolera, que haya situaciones, que sea entretenido, de repente un gol en los primeros 15 minutos, cambia totalmente el plan y se abre el partido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Con un saludo para ti también, para Gino y para toda la producción comandada por Juan Pablo Torres. Así es, en matute, atención, los 10 últimos clásicos, Oscar, 7 ganó Alianza, 3 ganó la U y los dos últimos clásicos, lo ganó el cuadro crema, 3 a 2 y el recordado 0, en matute. Así es, ¿no? Ha prohibido el empate, parece, aquí en el estadio Blanque Azul, porque de 10 partidos, 7 para Alianza, 3 para la U, no hay empate, hace bastantes encuentros. Sí, es verdad, y los últimos dos compromisos jugados aquí en matute, terminaron con victoria universitaria. En el 2019, en abril, exactamente el día 15, la U le gana 3 a 2 al cuadro Blanque Azul, y en el último duelo, el año pasado, los cremas vencen 2 a 0. Estos son los últimos dos registros que tenemos aquí, en el estadio Alejandro Villanueva, en el barrio de Matute, en la victoria. Novedades en los equipos titulares, bueno, se habló durante toda la semana, ¿quién va a ser el lateral derecho de Alianza? Finalmente, Sanelato le gana el puesto a Chávez, hoy conversaba con Juan Pablo en la tarde y me decía, lo que pasa es que llegó tarde el último entrenamiento y el Chicho lo ha castigado. ¿Tú crees, Jan, que esa es la verdadera razón? ¿O realmente está convencido que con Sanelato por ese lado, incluso cambiando el sistema en pleno partido para convertirlo en un carrilero, puede obtener alguna solución pensando en portería rival? Porque Sanelato, ¿cuántos jugó en toda su vida en esa posición? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Media hora, creo? ¿Te acuerdas que transmitíamos juntos? Atención contra Suyana, el calor de Suyana, y jugó, ¿no? Media hora por una lesión también ahí, en ese partido, y ha jugado de lateral. Ahora, es más fuerte físicamente, es más rápido, es más intenso, es más corpulento que Chávez, pero bueno, Chávez es más lateral. Es un riesgo, porque por ese lado izquierdo, la última va a atacar, seguramente se va a recostar, por ahí también un poco Valera, que va a ser el jueves, va a salir del área. Atención, el cuadro de Alianza, como que tiene un jugador ahí para ser atacado, ¿no? Creo que Fossati va a buscar por ese lado, ese enelato que digo. La fortaleza universitaria pasa por el juego por los costados, a partir del uno contra uno de Cabanillas y de Andy Pueblo. Pero bueno, el antecedente más reciente, con respecto a cómo neutralizar al equipo Merengue, lo ejecutó el cuadro de Corinthians. Trabajando mucho por los costados, con un sistema espejo, jugando con cinco atrás, y evitando que, tanto el carrilero por izquierda como por derecha, tengan espacios para explotar, metros para correr. Esa es la manera. Sin embargo, por dentro tiene un Piero Quispe que anda bien. El partido de revancha en el Monumental lo juega ocho puntos. Incluso mejor que el resto de sus compañeros. Desde la conducción, recogiendo la pelota a 40 metros de portería, llevándola pegadita al pie, y buscando desde la acción individual, generar desajustes en la defensa visitante. Un poco de historia, ¿no? Porque hoy vamos a jugar el partido 74 aquí en Batuta. El primero fue un 2 de marzo, una tarde de un 2 de marzo de 1975. La U ya era campeón. Es un duelo por completar el fixture. Y Alianza, en ese duelo, le gana 3 a 1 a los cremas que eran con justicia y merecimiento los ganadores de aquel campeonato. Marcos Calderón ya era técnico del equipo Blanque Azul. Y en la U el técnico era Eduardo Joven, el abuelo de Alejandro. Bueno, ahí nació la historia de estos duelos aquí en el estadio de Matuta, donde Alianza ha ganado 30 partidos. 25 empates y 18 victorias para el equipo hoy dirigido por Jorge Rosal. La gente explota, la gente canta, usted escucha en el ambiental. Tremendo Matuta, una fiesta allá y un equipo y un público que ya no cree tanto en el Chicho por la deuda en el juego, pero hoy siente que tiene los argumentos para ganar más allá de la estética y del funcionamiento por la capacidad individual de los jugadores. Así es, la gente confía en una victoria, ya está acostumbrada al juego del equipo, no convence, no gusta, pero acaba el partido. Y más en frío la gente convence, oye, no jugamos bien pero ganamos, ya juego, no le vas a pedir a este equipo dirigido por Saras a estas alturas. Ya lo entiende, ya lo comprende, ya lo sabe, pero hoy quiere una victoria. A ver, hablando de que hay los últimos 10 clásicos, ganó 7 en la U, 7 alianzas, 3 en la U, los últimos, el cuadro... De esas 3 victorias en la U, 2 son acá. Claro, no hay empates, no hay empates, hace 10 partidos. Y lo último, lo último, a ver, acerca de este partido. A ver, la U lleva 4 partidos convirtiendo en el primer tiempo. La U lleva 4 partidos seguidos convirtiendo en el primer tiempo. Atención, contra Suyana, Concienciano primero, Suyana, Cantolau y Comercio. Alianza lleva 3 partidos sin marcar en el primer tiempo, contra Muni, Cristal y Bois, ¿no? Como que no hay una alianza aún ganando, como que le cuesta el primer tiempo empezar... Es que ya, la productividad de alianza en zona ofensiva en los últimos partidos no ha sido buena. Y Bois lo expuso, lo desnudó. Un poco lo que le pasó en los 3 partidos que jugó aquí por Copa Libertadores. Contra Atlético Paranaense, mejora en el segundo tiempo a partir del ingreso de Andrade. Cueva fue titular y no funcionó. Entró Sanelato también para cambiar de la cara al equipo, pero no le alcanzó para ganar. Después, ante Libertad, tampoco tuvo dos claras. Intentos, balonazos, pelotas aéreas, nada más. Y después, contra Atlético Mineiro, el equipo prácticamente fue una lágrima. No ha logrado, Salas, sacar lo mejor de cada futbolista. Es verdad que las lesiones han acompañado durante estos 7 meses del año a un equipo que no transparenta lo que le pasa a los futbolistas. Y como cada vez que venimos aquí, la gente nos pregunta, oye, ¿ya está Peruzzi? ¿Por qué no juega? ¿Qué tiene? ¿Y cómo está Costa? Solucionó su problema de lesión y qué de la vida de Andrade. Lo ponen 5 minutos, 8 minutos contra Bois. Pero, ¿realmente está para jugar un tiempo? ¿Cómo está Cueva? Bueno, hoy va al banco. Vamos a repasar la actualidad de los equipos y escuchemos cómo llega este duelo. Sí, golpeado tras la derrota ante Bois, que ha generado un clima un poco complicado a la linterna del equipo blanqueazul. Pero, así llega Alianza al clásico del fútbol peruano. Alianza Lima se enfrentará a Universitario en un clásico más del fútbol peruano. Dicho cotejo tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva, donde se han enfrentado en 73 ocasiones, siendo la última victoria crema. No obstante, los números siguen a favor de los blanqueazules, al igual que en el historial de todos los partidos. El primer cotejo de ambos clubes en Matute se llevó a cabo el 2 de marzo de 1975, y los íntimos salieron vencedores ante su gente con un 3 a 1 a favor. Desde entonces, Alianza ha sumado 30 victorias en casa, 25 empates y los merengues han celebrado en 18 oportunidades. Los dirigidos por Guillermo Chicho Salas vienen de perder 1 a 0 contra Sport Boys jugando en condición de visita en el Estadio Nacional. Recinto deportivo neutro para los íntimos de la victoria. Con este resultado, Alianza pierde una racha positiva, pues no conocía de derrotas jugando en la capital peruana. Alianza Lima jugando de local en la Liga 1 suma 10 victorias, un empate y cero derrotas. Datos que fortalecen al club blanqueazul. Definitivamente Sport Boys del Callao le generó problemas a Alianza, desde el ritmo, la intensidad y cortar circuitos. Prácticamente cortó todos los diálogos en la cancha de un cuadro que, si bien ya le costaba generar situaciones de gol, se sorprendió ante un cuadro de Gamboa que, de principio a signo, bajó los brazos. Y por el contrario, en lugar de tirarse atrás, hasta el gol de Barco adelantó líneas. Y prácticamente el equipo del Chicho no tuvo capacidad para llegar a portería rival. Y una materia pendiente también, Jan, es la ejecución de los tiros libres. Hace una semana, exactamente el domingo pasado en el Nacional, Gabriel Costa, de 5 tiros libres, 4 los ejecutó mal. Y uno recontra mal. Claro, el tema de Alianza es que lo último que hemos visto contra Boys fue pura aproximación. No jugabas de gol, eran todas aproximaciones y para que Alianza, en la Liga 1, solo tenga, en todo el partido, aproximaciones es muy fuerte, es muy fuerte para la inversión, el dinero que se ha invertido en estos jugadores, que es notable diferencia en lo que se paga, seguramente mensualmente a cada futbolista. Yo creo que hoy, creo que va a ser un partido en el cual, ojalá, ojalá que gane cualquiera, de repente hay empate. A mí me encantaría, Jan, un gol en los primeros 15 minutos. Claro, para que se rompe el partido. Exacto, para que haya espacios, arriesguen los técnicos. A ver, ¿la U firma el empate aquí? Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, dirá la tienda de la U. Yo, que venimos con otro ritmo, dejó ante Corinthians, que la presión, si presionamos a Corinthians, si lo metimos en su arco, si le generamos también a proximación de Boys Gold, y cómo lo vamos a hacer acá también. O sea, yo creo que la U, que la U lo mete atrás, o si la U lo mete atrás, vamos a ver eso. Tabla acumulada, alianza puntero con 49, segundo cristal con 45, hay cuatro unidades de diferencia entre el primero y el segundo, y ahí viene la U, con 44, por lo tanto, un empate no es un mal resultado para el cuadro merengue. Por el contrario, la derrota generaría que le saque más ventaja en la tabla que define muchas cosas en el torneo nacional. Se encienden las luces, suena la canción Gallo Negro, y la gente se anima. Cuatro tribunas con las luces, los celulares encendidas, todo listo para el arranque, campo impecable, llamo. Bueno, y recordemos también a la gente el tema de los clásicos ya en el Nacional, en el Monumental, en Sudamericana... Ya llegamos a 300 o todavía, creo que no. 368 clásicos, 368, 142. Ganó el cuadro de Alianza Lima. Sumando amistosos. Claro. Ok. 123 ganó la U, 103 empates. Claro. Todavía hay una ventaja. Hay que precisar que estás sumando tanto partidos oficiales como amistosos. Amistosos. Está bien, está bien. Bueno, mientras la gente canta, aplaude, celulares encendidos, la gente se toma selfies, historias para las redes sociales, vamos a repasar a los 22 protagonistas. Sí, señor. Abrazos gigantes para todo el Perú. Somos 22, 95.5, llegando a mayo de 80 ciudades a nivel nacional. Así forma Alianza. Este es el once del cuadro blanqueazul. En portería, Cazaquilla 1, Ángel Ocampo, lateral derecho 17, Franco Sanhelato, los centrales 5, Sanfranos, 6, Pablo Míguez, 13, por izquierda, Ricardo Lagos. La mitad de la cancha 21 y capitán José Mirbayón lo acompaña Jesús Castillo con la 16. Los atacantes, Gabriel Costa con la 8 por la derecha. Por la banda izquierda estará el once, Brian Reina. La 10 le pertenece a Jairo Concha. Y arriba el 19, Paulo Zabac. Estos son los elegidos por el Chicho Salas. Corazones va a gritar. ¡Arriba Alianza! Y ahora, escuchamos en la voz de Jan Rodríguez. ¡Arriba Alianza! Bueno, está por el once abajo, José Carvalho con la número uno. Recordemos también Corzo con la número 29 como salero por la derecha. Riveros con la número 3. Di Benedetto con la número 5. En el cuadro de la U, la línea de tres ya famosa, conocida por la derecha. Andy Polo con el 24, con el número 27. Cabanillas por la izquierda, el número 18 para Ureña. Sí, Ureña, el jugador, el jugador chileno que le costó. Pero después fue definitivamente mejorando en la volante el equipo de Fosati. Número también 18 para Martín Pérez Guedes. Para Martín Pérez Guedes, número 16, perdón. También, con el número Kispe, también ahí como enganche, número 36. Y arriba, José Rivera con la 17 y con la 20, Valera. Ya no va el rutin, va Valera con Rivera. Rivera con Valera. Sí, señor. Vamos a repasar rápido las alternativas de ambos equipos. El banco de suplente de Alianza está compuesto por los siguientes futbolistas. 31 para Espinosa, 35 para Joao Velásquez, Cazaquilla 28. Edison Chávez, la 2, Santiago García, Osvaldo Valenzuela 27. Andrés Andrade, Cazaquilla 20. Cristian Cueva Bravo 23. 22 para Aldair Rodríguez. Y el 9, Hernán Barco, los suplentes del cuadro de Alianza Lima. En la U tenemos a Diego Romero, Cazaquilla 21. Marcos Arabia 2. José Bolívar 14. Hugo Ancajima lleva la 26. Horacio Calcaterra la 10. Jorge Murrugarra 23. 11 para Luis Urruti, que hoy es alternativa. Ojo, le gana el puesto Rivera. Emanuel Herrera con la 15. Y Edison Flores, candidato para ingresar. 19 para el Oreja ya. Y en Alianza hay mucha experiencia en la banca, ¿no? Yo lo citabas. Salvo Joao Velásquez, que es un machibolo. Después todos son experimentados. Claro, hay experiencia y jerarquía para la Liga 1. Una cosa es que tengan experiencia y otra experiencia y jerarquía. Pero hay experiencia y jerarquía para la Liga 1 con Barcos, con Andrade. Además también con Cristian Cueva, ¿no? Que son jugadores de trayectoria también. Son años en el fútbol y además también Santiago García. Con relación al partido de ida, jugado en el Estadio Monumental, que terminó con victoria del cuadro Blanquiazul. Repite ocho jugadores Fossati. Aquella jornada, Carvalho, Di Benedetto, Cabanilla, Sureña, Polo, Pérez Guedes, Rivera y Valera fueron titulares. Y en el cuadro Blanquiazul, siete nombres se repiten en aquel partido que terminó con victoria. Y el gol recordado de Paulo Zabac en el arco sur del Coloso de Ate. Vamos a hablar del árbitro. Claudio Díaz, que recibió la insignia del año pasado. Ha dirigido 12 compromisos esta temporada. Hoy es el partido 13. Ha sacado 63 tarjetas amarillas. ¿Y cómo le fue dirigiendo a los compadres este 2023? Solo un partido. Solo un partido dirigió al cuadro Blanquiazul. Y fue la victoria en el Estadio Nacional 2 a 0. Victoria 2 a 0 de Alianza sobre Grau de Piura. Y a la U le dirigió dos partidos que fueron derrotas. El 2 a 0 contra Manuchin Trujillo. Y la caída 1 a 0 antes por Huancayo. Allá de visita es la incontrastable. Michael Orué, asistente 1. Diego Jaimes, asistente 2, que estará frente a la tribuna de Oriente. En el bar, Michael Espinosa. De yaquí toda la suerte y que tome buenas decisiones. Asistente del bar, John Divocio. Y el asesor de árbitros, el experimentado, Víctor Hugo Carrillo. Los delanteros nos preguntan acá cómo están esta temporada. Bueno, Zabac ha jugado 14 partidos. Ha marcado 8 goles. Valera, 16 duelos para el atacante del cuadro Merengue. Y 11 tantos. El único peruano entre los primeros 10 goleadores artilleros del torneo peruano versión 20-23. Campo de juego ya en perfectas condiciones. Espectacular, espectacular. Regaron el terreno. Sí, ya, regaron el terreno, la cancha llena, los globos de todo. La gente dejando la garganta en cada canción también. A ver, con respecto, hoy se la juega, ¿crees tú? Sabiendo que vas a en el ato por la derecha. Porque Rivera le encanta partir por la izquierda, ¿no? Le encanta ir por ese lado. Le encanta la diagonal. Ha marcado dos goles a Cristal. Y ahora último también le tocó convertir. Pero es un jugador que insiste por la banda. Que no juega para atrás. Que no juega para el costado. Que quiere el gol. Que hace en diagonales. Que está todo el partido viviéndolo. Va Rivera por eso. Porque tiene a un rival de repente débil como lateral. Que estamos acostumbrados a atacar al área. Creo que Rivera va por eso, ¿no? Va a sufrirse en el ato hoy día. Porque, a ver, el Rivera de Unión Converso era un segundo delantero. A veces jugaba de nueve. Pero en universitario muchas veces lo pusieron de atacante. Por la banda izquierda. Otra vez se fue convertir cambiado también. Como lo usó Reynoso en la selección. ¿Recuerdas aquel partido contra Paraguay? Le da 45 minutos. No juega bien, pero su posición era pegada a la banda. En el año dos goles, ¿ah? Dos goles contra Cristal. El recordado partido en el Monumental. Y después también el gol contra Unión Comercio ahora último. Claro. Creo que es astuto Fosati. Hace su jugada. Siempre en un partido quiere sorprender. Y creo que lo quiere sorprender. Mira, por lo general a la U está acá por derecha. Me parece a mí que en el arranque tenemos mucho peso por la izquierda. Entre Cabanillas y Rivera. Vamos a ver, vamos a ver ahí, atención. Ya, aquí aparece Avelino. Finalmente vino al estadio. No está en la lista, ¿no? Pero está acompañando al equipo. Está acompañando al equipo. No aparece en la lista, pero sí. Claro. Claro, bueno. Bueno. Ambiente espectacular, señores, aquí en el estadio. Alejandro Villanueva en la victoria. La gente alienta, canta. Ya vemos a los suplentes del cuadro merengue. Que están frente a nuestra cabina. Y se va a la lucha. Con una percepción. Claro, claro. A los Messi, ¿no? A los Inter, la Miami, que va a sur. Vamos a ver si hay un juego de tiro libre al final. Impresionante el estadio. Señoras y señores, somos exitosos. 95.5. Sube el volumen porque, la verdad, estamos viviendo una noche maravillosa. Las luces se apagaron. Y ahora, los fuegos artificiales iluminan el cielo de la capital. Siendo las 8 de la noche con 24 minutos. Donde para nada más. Y nada menos que 6 minutos para el arranque de este compromiso. Y a la altura del área chica de la tribuna popular sur. Se han preparado 4 cañoncitos de fuego para simular lo que es la caldera. Así lo denominaron aquella noche cuando Alianza le ganó 4-1 al estudiante de la plata por la Copa Libertadores 2010. Con la adosión de Wilmer, el zorrito Aguirre. Es espectacular. La gente con las luces encendidas. El comando con los bombos. Una novedad. Ahora, bombos con luces. Y que cada uno representa una letrita. Alianza. Y ahora sí. Las luces encendidas. Vemos a Jorge Rosario también saludándose. Con algunos integrantes de su comando técnico. Como el Chicho Salas también. Y el momento de la salida de los equipos, señores. Los 22 protagonistas aquí. En una noche. Que ojalá. Desde el punto de vista futbolístico. Sea buena. Un partido entretenido. Con situaciones. Con goles. De Yankee lo que más queremos. Y que la violencia hoy. Pierda por golear. Que gane el fútbol. Que gane el fútbol. Que todo se comporte. También los goles. También los goles. Que el partido. La partida. El partido. Se ha quitado el marcador. Por favor. El primer tiempo. No acaba de 0 a 0. Sino que se maten a goles. Ataques. Con falta de. La positiva y vuelta. Que nadie regule. Que se juega el fútbol. Al fútbol ofensivo. Están en deuda. No tanto Cabanillas con Polo. Porque contra Colito. No hicieron un buen partido. El mejor fue definitivamente. Piero Quinto. Y hoy es un partido. Para buscar la banda de San Delato. Si hablamos de la posibilidad de la U. Ahora. Vamos a ver. Yo creo que también. Si fuera Fonsati. Le indicaría. Busca San Delato. Para que se gane rápido la María. Ya. Si le sacan a María. Constante. Claro. Va a tener problemas para la Mar. Es verdad. Tienes razón. Ahora ya. Tú no imaginas de pronto. Un alianza jugando con 5 atrás. Bayón metiéndose entre los centrales. Para que San Delato juegue de carrilero. Tiene más sentido. En esa función. Que jugando como lateral. En línea de 4. Pero quiero ver a Piero Quinto. Creo que. La invitación para Piero Quinto. Es buscar más a Cabanilla. De repente. A Rivera. Por ese lado. Por lo general. La dupla es. Peregué. Escofolo. Pero hoy. Si fuera Fonsati. De la U. En el estante. Vete a Rivera. En cara. En cara. En cara. No es el Ford de Caracas. Adelante. Lo primero que queremos ver. Ya. Es cuando ya los jugadores. Se ubiquen en sus respectivas posiciones. Si van a hacer línea de 4 o 5. Pero creo que en el partido. Por momentos. Para defender alianza. Podría generar que Bayón se meta. Se meta perdón. Entre Paulo Míguez y Zambrano. Para darle una mano a San Delato. Es importante el trabajo de los volantes también. Hoy. Jesús Castillo se ha convertido. En el mejor volante. Ya con la partida del otro Castillo de Cristal. Para mí. El mejor recuperador del fútbol peruano. Y además también rompe línea. Va al ataque. Se anima. Llega. Tiene buena pegada. ¿No? Es en los volantes que se pide ahora. Hoy juega un poco más sueldo. Porque está Bayón. Pero de repente. En la próxima temporada. Puede jugar él de Bayón. Y para alguien más. Ahí en ese lado. Pero bueno. Yo creo que se viene un partido muy bueno. Con respecto. A la taxa. Vamos a ver. Tanto alianza como la U. Creo que olvidó alianza. Por ser local de el marco. Y el momento de buscarlo. Y la U no sabe jugar. Sin freno. Con freno. Con freno. La U juega sin freno. La U no está en el parco. Vamos a saludar a La Voz. Que llevará 80 ciudades a nivel nacional. Y al estilo Bruno Pérez. Va a ser su primer clásico. Con ustedes. Directamente de Trujillo. El señor Inogares. ¿Cómo estás amigo? Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Un abrazo grande. Para ti también. Para Ibai. Y para todos los amigos que nos escuchan aquí a través de Radio Exitosa. Clásico. Ambiente. Espectacular. Tremendo ambiente. Venimos de un ambiente en el Estadio Nacional. Un ambiente espectacular. Con salsa. Fiesta. Y hoy día también. Sin duda. Hay fiesta en la victoria. Hay fiesta en Matute. Clásico del fútbol peruano. Y lo vamos a ver todos juntos aquí. A través de Radio Exitosa. Subele al volumen desde ya. Subele al volumen. Y no te pierdas este gran clásico. Clásico que yo creo con goles. Clásico en donde va a ser muy disputado, muy peleado. Para los apostadores no descartas un ambos a nota. No hay que descartar. Ok. ¿Sabes qué? Por ahí puede pasar. No sé si pueden terminar los 22. Ay, ay, ay. Picante va a estar ahí. Muy picante. Y al árbitro. Bruno Pérez. Ubicándose. En el medio de campo. Los jugadores de Alianza. En una especie de arenga. Sí, claro. Ellos pegados a la izquierda. Van a atacar de izquierda a derecha. Ojo, la U va a atacar de sur a norte. Alianza de norte a sur. Los jugadores reunidos, abrazados. La última arenga. Ahora sí ya va rumbo a la portería de la popular norte, Ángel Ocampo. Y vamos a ver el sistema ya. Bueno, dos, 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 dos de verde campo, ¿no? Dos de verde campo. Dos rosado acá. También, gracias a Arbano, ¿no? La U va con las medias negras de siempre, ¿no? La U va... Completamente de crema. Dos de crema del cuadro de Fonsati. Bueno, de Arbano, que... A ver, cuatro atrás en Alianza. Sí. La U va con tres. Central por izquierda, amigo. Central por derecha, Carlos Zambrano. Y ahí está San Delate. Buena posición atípica para él. Lo va a apoyar, lo va a hacer el campeón de selección. Lo que apoya, que se mete porque, bueno, está joven todavía. Tiene de vuelta Castillo de Alianza. Así que va con la balanza de 3 metros en ataque. Y Bayón va a mirar de reojo a San Delato. Para ver cómo se acerca a River. Están lejos de porterías, San Delato. Claro, claro. Hoy mira el arco del equipo rival a 70 metros. Ahora, veremos la U. La U saca el balón, la U. Veremos y respuesta a todos por izquierda. Pero veremos cuál es la indicación. Bueno, normalmente no es un equipo de propuestas y no respuestas. Desde que llegó Fosati, más allá de la condición, donde juegue, sale a buscar. Con los carrileros prácticamente de atacantes. Se preparó el terreno de olivar. Pero los carrileros por derecha. Sí, claro. Acá me parece que el arranque a la izquierda. La dupla Pérez Gérez Polo, que tanto te encanta. Hoy, desde la asociación y la posesión del balón, puede generar muchos problemas en la banda de San Delato. Muy bien, señores. La hora, 8 y 31. Ya nos pasamos un minuto ahí, ¿no? Vamos, Bruno Pérez. De una vez, arranca el partido. Exitoso, 95.5. Llegando a medio de 80 ciudades a nivel nacional. Una historia más de los alianzos universitarios. En la voz de Quino Varese. Arranca los primeros. 45 minutos de juego. En el estado Alejandro Villanueva. Ya se vive una historia más del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Alianza Lima y universitarios. Ya juegan. Y lo vamos a ver aquí a través de radio. ¡Exitosa! ¡Exitosa! La voz que integra. Va a venir el tiro libre para el universitario. Universitario que ataca de derechas e izquierdas. El cuadro de Alianza. Hoy día el cuadro crema totalmente, como lo digo. Totalmente de crema. Alianza Lima. La tira. El tiro libre. Tiro libre para el universitario. Se prepara el número 24 de universitario. Frente a la pelota. Andy Polo. Le va a pegar Andy Polo entonces. Para buscar arriba. El cabezazo de Rivero. El cabezazo de Corzo de Benedetto. Corzo que ya sabe. Nadie queda para la contra. Ojo. Anotarle a Alianza Lima. Tiene que tener cuidado el cuadro de Alianza. Tiene que ir con todo el cuadro universitario. El clásico del fútbol peruano. Lo voy a sacar a través de Radio Exitosa. Va a venir el tiro libre. Le va a pegar Polo. El centro del Polo. Afuera del cuadro de Alianza. La rechazaba. No va con todo. Richi Lavos. La pelota por la derecha. Para que vaya Gabriel Costa. El balón en lo más alto. Le sale Alejandro Villanueva. Y va Jairo Concha. Quería finalmente. Quería la falta y no podía. La va sacando finalmente con todo Zabac. Arriba va Zabac. Ahora para Jairo Concha. La falta de Pablo Zabac. Y el tiro libre. Comenzó picante el partido. Somos exitosos. La 95.5 FM. La voz que te va. A todo el periodo. La Liga 1 Betson. Nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva. De los partidos en vivo. A través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya. Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. ¿Qué pasó muchachos? Tranquilo. Le dice el hábito del partido a Zabac. Se quejaba de una infracción. Sin embargo, en salida será por el cuadro Merengue. Si habla ahora con Carvalho. Atención Bruno Pérez. Lo dice con Carvalho por el tema de Zabac. Pero Alianza salió con todo. A voltear, a pegar también. Y hacer sentir la loca Liga. Este es el juego de Zabac. Ir al choque, a la fricción. Siempre para adelante. Y aquí tenemos ahora un tiro libre en salida para el cuadro Merengue. Sobre la mitad de la cancha. ¡Vamos, Chino! Primeras 3 minutos de juego. Por ahora 0-0 el clásico de los clásicos de fútbol. Pero no, balón por la izquierda. Para que vaya con todo Capanillas. Arriba de cabeza la ganaba Jairo Concha. La dejaba finalmente para Capanillas que recuperaba. La peleaba por un pasado sector derecho. Ahora Sanelato. Arriba se va a quedar con el esférico. Ángelo Campos. Contacto con el balón del portero de Alianza. Que hoy día viste completamente de verde. Completamente derrosado José Carvalho. El balón por la izquierda. Arriba de cabeza la despejaba Richi Lagos. La encontraba por el medio Rodrigo Ureña. La tiene el chileno por el medio. Alta falta de Jesús Castillo. Tiro libre. Tiro libre para Universitario. Ureña que le dice van 3. Se encontraron los volantes de recuperación. Ureña en campo propio amagó hacia la derecha para sacar del camino a castigo. Sin embargo infracción del volante del cuadro Blanche Azul. Sale de Universitario. Voló por el centro izquierdo del campo. Para que pase Capanillas. Adelante buscando ahora Piero Quispe. Atento estaba el Kaiser Zambrano. La juega por la derecha. El balón adelante para Sanelato. Sale el primero, sale el ato. Quiere pasar del segundo. Quiere pasar del tercero. Pasa finalmente. La toca para Zabac. Por la derecha la pelota. Se juega ahora para el Gaby Costa. La tiene Gabriel. Adelante para Sanelato. Quiere pasar finalmente. Le ponía la piernita. No hay falta. Dice Bruno Pérez que se juegue nomás. Que esto es fútbol. El balón al medio. La falta. Decide Zambrano. Eh, 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 eh. Bruno Pérez dice que no hay nada. Ajá. Rivera. Como en la ida. Le dejaba la pierrita al Kaiser Zambrano. Zambrano jugando al límite también por momentos. La gente se asusta un poquito porque a veces como el Kaiser no se sabe. Pero bueno, acá se notó con Rivera. Una distracción natural. El tema pasa por la acción de Zambrano. Sí, lo queda claro. Lo va a provocar. Van a chocar ahí. Termina metiéndose. Eh, Zambrano. Lo choca Rivera. Después se para. Bueno, va a provocar. De adelante creo que hasta el momento. Tres faltas de adelante. Ninguno que se te va el tres faltas. Pero ya el otro maneja bien. No pita amarillo. Bueno, primeros minutos con mucha fricción. Pierna fuerte. Un partido cortado. Hemos escuchado hasta en cuatro pasiones ya el pito de Bruno Pérez. Perfecto. Tiro libre para Universitario. Vayan preparando las llaves, por favor, las llaves. Hoy día estoy generoso, estoy generoso. Un llavero grande. Se nota. Sí, llavero grande. Va a venir el tiro libre para Universitario. Le va a pegar Rodrigo Ureña. Número 18, la espalda. La juega en corto. Balón al medio y la bomba del campo para que la tenga ahora. William Riveros que no se sumó al ataque. No subió. La va tocando el número tres. El Tarzán Riveros. La toca para Matías Di Benedetto. Di Benedetto que abre por la banda izquierda. Para que la tenga ahora, cabanillas. La presión es alta de Gaby Costa. Se va a la pelota por un costado. Bueno, aprovecho de preguntarles, muchachos, la llave de gol. Bueno, por alianza, Pablo Zabac. Y por el cuadro, merengue, Piero Quispe. Ajá, bueno, Piero Quispe. Pierre Rodríguez. Para mí, Zabac, también por alianza. Y me la voy a aflar por Ribera. Perfecto. Balón desde un costado. Se va a jugar desde el saque, desde abajo. Tiro libre. Partido cortado por ahora. En cinco minutos con treinta. ¿Escuchó? Sí. Muy cerca de Sanhelato, Gabriel Costa. Cada vez que recibe la pelota, el lateral derecho improvisado del color blanco azul. Muy cerca de él. El ocho para darle una mano y una opción de salida. El momento de recuperar, correr, marcar. También mucha solidaridad en alianza en estos primeros minutos del partido. Saque. Desde atrás ahora para Andy Locan, por la mano de arriba. El portero de alianza para que pelee, Pablo Zabac. Peleado con Matías Di Benedetto. La baja Zabac y la toca para la derecha. Balón para Costa. Costa para Jairo Concha. La tira Jairo con el centro. El centro de Jairo muy arriba. Finalmente la va a despejar Andy Polo. La bota el tiro de esquina. Tiro de esquina para alianza arriba. Tiro de esquina para el cuadro blanco azul en seis minutos. Bueno, ya la mandó al corner. La mandó al corner porque no, no se habló con nadie. No tenía nadie atrás, Polo estaba solo. Pero faltó comunicación con Corzo en esta acción. Bueno, faltó comunicación, pero un copo no es seguro. Pero no es tan seguro porque también tiene gente alta en esa misma. Primer tiro de esquina de alianza en el partido. Tiro de esquina para alianza en el vértice. De sur con oriente. Le va a pegar el Gaby Costa. Y ahora habrán corregido, habrán trabajado el balón de tenida en la semana. Algo que alianza no le viene. Haciendo de la mejor manera. Tiro de esquina para alianza. Le va a pegar el Gaby Costa. Centro cerrado. Oh, arriba de cabeza. La ha despejado nomás el cuadro de universitario. La ha sacado a Bolera. Balón por un costado para que le tenga el Tunche. El Tunche, José Rivera. Va con todo ahora a Carlos Zambrano. Le pone el cuerpito al Tunche. Abriendo por la banda izquierda. Para que pase a las cabanillas. Arriba con toda la búsqueda para Valera. La tiene Valera. Valera que aguanta el medio. Campo la toca por el medio. Balón para Quispe. Y se viene el ataque de universitario. Balón por la izquierda. Ahora para que vaya con todo Polo. Polo que la tiene y Polo que va. De punta hacia afuera. Llegaba para auxiliar esa zona Pablo Míguez. La manda el saque de manos. Saque lateral para universitario. La juega rápido para Corzo. La tiene el capitán de universitario. El balón para el medio para que la tenga ahora Ureña. Ureña que la tiene el chileno. La juega por un costado sector izquierdo del campo. Para que pase ahora Cabanillas. Cabanillas que la tiene el número 27. La juega por el medio. La juega por el medio. Para Cabanillas. Comienza a tocar el cuadro universitario. Que quiere llegar con el balón largo. Así es. Esta acción se generó a partir de un tiro de esquina de alianza. Que no fue bien ejecutado. Al primer palo. Media altura. Valera rechaza. Y automáticamente buscan a Cabanillas para abrir por el lado izquierdo. Y después pasó el balón por los pies de Quispe. Buscó a Polo. Y acabó la acción. Balón al medio para que lo tenga Jairo. Con Chaconcha que ha esperado a que pase Brian Reina. No se va la pelota del campo. La tiene todavía Andy Polo. Andy Polo que gira bajo la marca de Castillo. Debaja con todo. Recupera la pelota Castillo. Por el cuerpito la tiene. La tiene Castillo por un costado sector izquierdo del campo. Por el cuerpito se va la pelota del costado. Al saque de manos. Saque de manos para universitario. Saque de manos para la U. Cada pelota se pelea con el alma. Sudor y el alma. Todo se pone. Pierna fuerte. Parte de los dos. Este clásico está intenso. Vamos a ver si acaban los 22. Pocos espacios además en el arranque del compromiso. Cortado, friccionado. La U como siempre buscando a Polo por la banda derecha. Y en alianza muy cauto. Sobre todo por el lado de San Elano. Saque de manos, saque de banda para el cuadro universitario. Los primeros, sí. Los primeros ocho minutos de juego. En el estadio Alejandro Villanueva empata a cero en una edición más del superclásico. Alianza Lima y universitario. Balón al mío para que la tenga Jairo Concha. Le va a pegar Jairo. Le pega Jairo. Va a pelearlo ahora Zabak. Zabak dentro del área. Sale ahora el cajón grande. La tiene Zabak. Zabak engancha. La tiene por un costado sector izquierdo del campo. Toca por el medio ahora para Castillo. La tiene Castillo con el centro. Balón arriba. Se queda con la pelota. José Aurelio Carvalho. Y saca rápido a Severe la réplica. La contra del cuadro universitario. Ahora con José Rivera que aguanta. La marca el de San Elato. Por el medio esperado a Quispe. La va a ganar Jairo Concha. La manda arriba para que vaya ahora con todo el Gaby Costa. Se va a quedar con la pelota José Aurelio Carvalho. Somos exitosos a los 95.5 FM. La vos quité a todo el fin. La Liga 1 Petson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. En la bomba del campo la contra del universitario. Balón ahora para Rodrigo Ureña. La tiene Ureña con el cambio de banda. El balón siempre para la izquierda. Para que la tenga Cabanillas. Y ya le pasó a Piro Quispe. Le va a dar de nuevo a Cabanillas. Aguanta Piro Quispe número 36 en la espalda. Apertura por la izquierda. Engancha por el medio. El balón al medio para Ureña. La tiene Ureña. Le va a pegar el remate de Ureña. Se va desviado del saque de meta. Saque de arco para Aliam Salima. No le pegó de lleno. Bien ahí se recortaron por la banda izquierda. Cabanillas, Quispe. El pase para Ureña. Desprendió el volante de marca. Y le pegó pero muy mal. Muy arriba la pelota. Por eso Razanti recontra desviada. Somos 695.5. Llegando a más de 80 ciudades a nivel nacional. Con el segundo clásico de la temporada. 20-23. Narra allí no parece. La pelota por el medio. La falta. La falta que cobra Bruno Pérez. Tiro libre para Aliam Salima. Un partido muy friccionado. Mucha agresividad. Pocos espacios. Los jugadores recurren a la falta para cortar. Hay temor en Alianza cuando la tiene Polo. Hay temor en la U cuando la pelota pasa por los pies. Jairo Concha que está bien rodeado con pocos espacios para no darle tiempo de ejecución. Vamos. Tiro libre para Alianza. Le va a pegar Jairo Concha. Retrocede la pelota ahora para Josemir Bayón. Que se ubica entre los dos centrales que se abren. Por la derecha espera ahora el Kaiser Zambrano. El Kaiser que la juega arriba. Para que vaya Pablo Zabac. Aguanta finalmente Matiati Benedetto. La toca ahora para Cabanillas. Aguanta ahora Sanelato. Retrocede para Concha. La tiene Jairo Concha para el sector derecho del campo. Adelante para que la tenga el número 10. Aguanta bajo la marca de Piro Quispe. Sale Jairo Concha. El balón adelante para Sanelato. A tempestado Cabanillas para mandarla. Al saque de mano. Saque lateral para Alianza. Aliba. Lo va a hacer efectivo rápido ahora Sanelato. La toca para Brian Reina. Pasa el primero Reina. Reina que quiere. Hace la ruleta que hería y no podía. La va tocando por el medio. Ahora para Bayón. Bayón que la tiene por un costado al sector izquierdo del campo. Richi Lagos que la tiene. No la puede perder ahí porque la tiene bajo la marca de Martín Pérez. El balón adelante para que la tenga Castillo. Apertura por la izquierda para que vaya con todo ahora Castillo. La juega para Richi Lagos. Lagos que la tiene y Lagos que tiene que meter al centro. No. Tocó por el medio para Brian Reina. La tiene Reina y Reina de nuevo para Lagos. Lagos con el taco adelante para Brian. No la esperaba Brian finalmente. Va la presión. Se va la pelota por un costado. Al saque de manos para Alianza. Lima. A ver. Se para como lateral ofensivo Sanelato. Uno piensa que de repente como es el lateral improvisado va a defender para atacar. No. Se para como lateral ofensivo Sanelato por parte de Sanay. Y córner para Alianza. Lima en la izquierda. Tiro de esquina para Alianza. El segundo de la noche. Segundo de la noche en 12 minutos de juego. Le va a pegar Gabriel Costa para buscar arriba el cabezazo de Sanelato. Va a pelear arriba también el Kaiser Zambrano y Pablo Miedo. Daniel centro. El centro. Balón arriba de cabeza. De cabeza la saca con todo el tarzón Riveros. Ganando por lo más alto del estado de Alejandro Villanueva. La juega por un costado. Balón ahora de nuevo para el Gabi Costa. La toca para Richi Lagos. La tiene Richi. Adelante Ricardo. Quería y no podía finalmente. La saca Brandi Polo. Y cuidado que arriba la va a pelear Valera. Y esto sabe. El balón arriba con todo para que vaya Bayón. Va a pelear la Valera con la número 20. Aguantando Bayón. Buena salida. El capitán de Alianza. Toca por el medio. Experiencia de Bayón. Puso bien el cuerpo. Lo sacó de escena. Y así limpió la jugada. Ahora Alianza. Ataco por la banda derecha. Sale Alianza ahora. La falta de Ureña en contra de Pablo Zabás. Deja jugar Bruno Pérez Novas. Porque este fútbol tiene que haber fluidez en el Clásico para que se vuelva. Para que se ponga bonito. Por ahora muy tramado. El balón por el medio para que la tenga Zambrano. Zambrano que retrocede el balón por ahora para que la tenga Joseph Mirbayón. El cambio de banda por el sector izquierdo del campo. Para que la pase ahora. Para que la tenga Jesús Castillo. La aguanta finalmente. El balón adelante para que la pelee Richi Lagos que quería. Retrocede la pelota del cuadro. Alianza por ahora. 0 a 0. 13 minutos. 3-5-2. Alianza para atacar. 5-3-2 para defender. Así juega hoy el equipo del Chicho. La salida por la derecha para que pase ahora Carlos Zambrano. La tiene el Kaiser que quiere romper líneas. Va adelante. Jairo Concha que quería. No podía. Ahora Cabanillas la recupera. La falta de San Delato. Y el tiro libre para Universitario. Somos exitosa. Los 95.5 FM. La busquitegra. A todo el Perú. Al Clásico del Fútbol Peruano. Llegas en Hola Taxi. Hincha de Universitario y de Alianza Lima. El mejor servicio de taxis por aplicativo. Ya está en Lima. Descarga la app de Hola Taxi. Y obtene un descuento en tu primera carrera del 30% usando el código Hola Taxi 30. Al Clásico del Fútbol Peruano. Llegas y te vas en Hola Taxi. Déjate llevar. Para construir jugadas. Bayón se mete entre los centrales y automáticamente San Delato se convierte en carrileros por derecha. Gana altura para condicionar a Cabanillas. Y por la otra banda. Bien abierto. Lau. Así de Alianza se distribuye cuando intenta hacer daño. Ahora sale Lau desde los pies de Carvalho. El balón arriba de Carvalho. El más alto del ensayo Alejandro Villanueva la recuperó. Ahora Gabriel Cosa. Balón por la derecha para que pase ahora con todo San Delato. San Delato que quiere y no puede. Finalmente le pone vila de cuerpito Cabanillas. La saca Cabanillas. A tempestada San Delato. Por ahora quién está ganando este duele. Por ahora muy parejo Gino. Muy parejito. Sin duda. Como el partido. Sí, sí, sí. La salida ahora por el medio para que la tenga Castillo. Apertura por la izquierda para que vaya Richie Lagos. La tiene Richie con el centro. El centro de Richie va lo pasado. Tan pasado que se va. El saque de meta para Universitario. Que el Alianza intenta. No puede. Que el Universitario intente y tampoco puede. Y por eso estamos 0 a 0 todavía. Sin claridad ya en ambos equipos con la pelota. Sí, no triunfa la marca. Triunfa la ocupación de espacio. Triunfa el retroceso. Y la buena ubicación para defender. Tanto de la U como de Alianza. No dura la pelota. Y cuando hay cierta libertad. Esquioca en el camino. Aprovechan a jugar un poco largo. ¿Por qué? No quieren problemas a la hora de quedar mal parado. Bueno, y ahora las pistas son para José Carvalho. Que demora en ejecutar el saque de meta. Se acercó Bruno Prens y le dijo. Por favor. Todo esto lo estoy controlando. Así que. A jugar de una vez. Vamos. Se acerca alguien también a Carvalho, ¿no? Del cuerpo técnico. A dejarle una botellita de agua. Bueno. Sigue las acciones. Sigue la historia de Alejandro Villarueva en Batute. Sigue por hoy el clásico. 0-0. Y lo vienes aquí a través de Radio Citosa. El balón premio para acá. Tengo ahora Sanelato. Tiene que girar Sanelato. La tiene y la juega por un costado sector derecho. El campo sale muy bien. Va con todo el carrilero de Alianza. El balón arriba. Y va la falta en contra de Sanelato. Otra falta más en el partido. Fue Cabanillas. Fue Cabanillas clavado. Sí. Se encontraron. Y este es el duelo de la noche. Sanelato con Cabanillas. Claro. No, no. Va al frente también Sanelato. A pesar de que no es impuesto. Va al frente. Fue con una gana. En cualquier lugar que lo pongas. El equipo de la bola está tremendo. Sabes que no es fácil jugar en Alianza Lima. Tiro libre para Alianza Lima. Lo va a ser efectivo Carlos Zambrano. Se va a jugar desde la mitad del campo. Para que la juegue Carlos Zambrano a León. Se va a hacer el compromiso por ahora en 16 minutos de juego. No hay goles en el estado de Alejandro Villanueva. Balón atrás ahora para que la tenga Bayón. Bayón que la aguanta. Apertura por un costado. Sector izquierdo del campo. Para que salga ahora con Pablo Míguez a perfil cambiado. Balón adelante para que la tenga para Alianz Reina. Y Reina que la tiene. La tira el picante. El picante que siempre va adelante. La juega por el medio. Balón ahora para Jairo Concha. Concha que gira sobre su propio eje. La juega atrás ahora. Para que la tenga Pablo Míguez. Míguez ahora para Campos. Campos por un costado. La va a jugar Campos desde el medio. Aguanta. Da tranquilidad. Dice. La voy a mandar larga. Para que la gane el Jeque. Para que la gane Brian. Arriba para que la pelee Brian Reina. Gana arriba de cabeza. La va a jugar para Castillo. Castillo que la baja para Zabac. Pasaba de largo a Rodrigu Reña. La va a tener Zabac. Retrocede bastante Zabac por ahora. En los primeros minutos ya. En un cuarto de aire. Un poquito más. Se va a hacer el compromiso. Balón de Costa. Costa que sale el primero. Sale el segundo. Lo toca por la derecha. Balón de Jairo Concha. Adelante para Zabac. Que aguanta. Quería Zabac. Pensaba que le iba a pasar por el medio. Brian Reina se dice un par de cositas. Ahí Pablo Zabac. Cuando abría y Costa. Se interpaga un poquito. 0 a 0. Seguimos. Somos exitosos. A los 95.5 FM. La voz que integra. A todo el fin. La Liga 1 Petson. Nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya a Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Panga. Y ahora. Falta contra Piero Quispe. Sí. Por un control. Pierna arriba. Pierna de mente. Puedes Larrito Cobra. No ha sacado ni buena amarilla. El partido recontra cortado. Bueno. Lo que pasa ya es que a partir de los pocos espacios y la agresividad. El partido te obliga a jugar a un toque. Rápido. A descargar. Hay poco tiempo para la conducción. Para tener la pelota. Y es por eso que tenemos un mueble en este momento muy cortado. Piero Quispe retrocedió por lo menos 30 metros. Hasta la mitad de la cancha. Para recoger el balón. Hicieron la falta. Y ahora la U tiene un tiro libre frontal. Tiro libre para Universitario. Le va a pegar Rodrigo Ureña con el perfil derecho. Matías Divereneta. Perfil zurdo. No sube ninguno de los dos. La van a buscar desde atrás ahora. Para buscar arriba los que sí subieron. Riveros. También espera Rivera. Quispe. Por el otro lado espera Valera Corzo. Y también. Para arriba con todo buscar el cabezazo Martín Pereyeles. Quedan Jairo Concha y Gabriel Costa para la contra. Brian Reina también se sube en esa contra. Va a venir el centro Ureña. El balón arriba para que gane Riveros. Riveros que gane de cabeza. Arriba. Daniel Ocampos. Se queda con el esférico. El portero de Alianza. Cero a cero a un. Así es. El tiro libre sobre la izquierda para buscar a Riveros. Con la intención que gane. Por arriba. Y la meta al punto de penal. Sin embargo reaccionó muy bien el arquero. El fondo mueve de Alianza. Por ahora no hay emociones en el clásico ya. ¿No se parece un poco a la Alianza Cristal? No me digas. Ah por favor. Se parece un poco. No me lo digas. No me lo digas. No me lo digas. Se ha luchado. Se parece un poco porque a esta altura tampoco había ocasiones de gol. En Alianza Cristal. Por ahí le tiró el palo de Brenner porque demoró. Vio poca. Esta U con más espíritu de protección. Si te das cuenta mira donde está Cabanillas y Polo. Es línea de 5. Claro. Bien pegaditos. Cuando la tiene Alianza ¿no? Claro. Alianza. Pasa la mitad de la caña. La 1 presiona. La 1 presiona. Se repliega. Eso es. Vamos Gino. ¿Podemos decir que el plan Sanelato está saliendo bien? Sí. No lo han buscado todavía ¿no? Acaba neando mucho. Y siempre sé que más pasa. La tiene Gabriel Costa. La tiene Costa para el sector derecho del campo pegado a la línea. De Occidente. La juega adelante para Jairo Concha. Concha que retrocede. No se anima a ir adelante. La va jugando para el Kaiser. El Kaiser es Carlos Zambrano. La va atendiendo el número 5. Jugador de Alianza que ya sabe. Ya sabe lo que es jugar contra el Universitario. Inclusive tiene una roja. Sí, es verdad. Va muy grato para el recuerdo. Balón arriba para que vaya con todo Pablo Zabás. Aguanta Zabás que quería. No podía controlar. Va Brian Reina. Le pone el corpito a Di Benedetto. La va sacando cabanillas arriba. De cabeza la quiere ganar. Ahora va el Kaiser Zambrano por el pechito. La va a sacar Zambrano. La juega para Sanelato. Sanelato que no puede controlar bien. Recupera el Universitario al medio. De nuevo el Kaiser para sacar al esférico. Arriba con todo. La va a pelear ahora Zabás. Zabás que la gana para Reina. Reina que la tiene. Reina que va adelante. No podía Reina. La pelota atenta para sacarla. Con todo. No más Matiati Benedetto. Gana Bayoni. La juega por el medio. No pudo el cuadro de Alianza en esa última. El negocio de Alianza pasa por los balones largos para que gane Zabás. Y desde ahí se le puede complicar el partido de la U. Sin embargo en la última acción apareció Corzo para apagar el incendio. Así es. No lo buscan a Reina mucho. Durante estos minutos primeros no lo buscan a Reina. Alianza jugando ya por arriba. Balón largo. No lo buscan al espacio. Al final es lo mejor que se va a hacer este equipo. Conectar con el 9. Muchachos. Mucho ojo. Y hay que seguirlo a Pablo Zabás. Caminando con dificultad. Ay, ay, ay. Tenga cuidado. Ahora. En un ataque que no prosperó. Que la tuvo el arquero Campos. Valera pedía presión. Levantaba los brazos. Pueda presión. Hay que salir más. Estamos muy metidos. Vamos. Balón al medio para que la recupere Jairo Concha. Adelante. Ahora para Costa. Costa por el medio. Zabás que la tiene. El remate del jeque Pablo Zabás. Sonó clan. En el estadio Alejandro Villanueva. Casi, casi. Casi, casi el primero de Alianza en 21 minutos de juego. 0 a 0. Seguimos. Somos exitosos. Los 95.5. Transmisión de la voz que integra. A todo el Perú. La Liga 1 Petson. Nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya. Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Bueno, ya en los 21 notamos la primera situación clara del partido. El remate fuerte al palo derecho de Carvalho. Alianza estuvo a centímetros del 1 a 0. ¿Cómo tienen que ser las jugadas de peligro? ¿No? Por abajo. Ranzante ahí tocando. Escondizando y rotando. Viene costa. Puso la diagonal. Puso el pase. Y Zabáquez le revienta el poste derecho. Esa es la fórmula. Tanto de Alianza como de la U. Por abajo hay calidad en ataque. Casi, casi ya. Casi, casi. Alianza la primera. Y como lo decía ya. No será como ese partido. También tuvimos esa ocasión del premio. No, o la vez en ese partido, por favor. Ojalá que no. Yo quiero pensar que no. Ya tenemos un palo como el de Greco. Por eso te digo. Ya, ya tenemos uno. Bueno. Y no quede en ello nomás. Que haya grito de gol. Pelón arriba para que la aguante. Ahora Pablo Zabá. La quiere pelear finalmente por la derecha. Para que aguante el Gaby Costa. Va con todo. Arriba con todo. Le quitaron la pelota al Gaby Costa. Tiro libre para Universitario. Porque el árbitro Bruno Pérez dice que hay mano. Y el partido pide lo que Alianza que costó en la última acción. Juego rápido. Un toque. Encontraron en el área a Pablo Zabá. Control con la derecha. Zurdazo fuerte. Y la pelota que pegó en el palo. No pudo sacarlo de escena Di Benedetto al atacante colombiano. Y así se gestó la primera opción. Emocionante el partido, Gino. Tiro libre para Universitario. Le saca largo. Arriba Matías Di Benedetto. Gana el Kaiser Sandano. Arriba Castillo que la saca. La aguanta ahora Rodrigo Ureña. La juega por el sector izquierdo del campo. Ahora Cabanillas. Bajo la presión ahora de San Elato. Recupera Bayón. Bayón que gira. Bayón que va. Bayón que quiere finalmente. La va a perder. Por la derecha va a pelearla. Ahora Zambrano. Zambrano para Concha. Concha por el medio. Nunca por el medio. Jairo. La tiene ahora. Quispe. Le pega. Le pega. Quiero Quispe. La manda por encima del arco. Por ahora seguimos. 0 a 0. Bueno. Y de gol. La tiene Zabac que va adelante. La tiene. Ahora Pablo Eljeque Zabac. La faltene en contra de Reina. La tiene Castillo ahora. Castillo adelante para Reina. Y Reina que va en el 1 para 1. Bajo la marca de Aldo Corzo. La tiene Reina. Reina que va. La toca por el medio. Balón de Zabac. Zabac que la tiene. Zabac que aguanta dentro. El área Zabac. Zabac. Quería no podía. Atento. Estaba en la marca. Riveros con todo para quitar la pelota. El balón de Quispe. La va a ganar ahora Pablo Míguez. La manda arriba con todo para que la pelee. Ureña que la gana. La va jugando finalmente por el medio. El balón por la derecha para que pase con todo Rivera. Abajo con todo Pablo Míguez. La manda al saque lateral para Universitario. Bueno. En la última acción. Bien parado Riveros porque no dejó que ir a Zabac. Y tú sabes que si te levanta la posición. Este le pega largo porque tiene un fierrazo en el botín. Claro. No te pongo el cuerpo. Y ya imposible moverlo. Y sobre todo para la potencia para rematar. Bueno. ¿Vale? Y ahora. Recupe la alianza por la derecha con Sanelato. Y la tiene Sanelato que va. Y la tiene Sanelato que quiere. La va a jugar por el medio porque por el medio espera el jeque. Pablo Zabac. La tiene Zabac que aguanta. Zabac que quiere adelante. Zabac que no podía. Nunca le hizo. Nunca le hizo la diagonal Gabriel Costa. Por el medio ahora Castillo. La gana para Jairo Concha. La tiene Jairo. Jairo que quiere. Jairo que va. La juega por el sector izquierdo del campo. Ahora Richi la va a jugar al centro. La va a meter Richi. El centro de Richi. Ahora para Costa. Costa que la tiene. Costa. La pedía Costa. Pedían peral. Nunca le bajó la pelota para pegarle a Gabriel Costa. Avisa alianza. Y está cerca. Y a partir del palo alianza el dominador del partido. Gana en la mitad de la cancha el Rob Castillo que está jugando muy bien. Desconectado la U que intenta ahora por los costados. Balón por el medio para que la tenga ahora Rivera. Rivera que quiere. Rivera que va la falta de Bayón. Falta y tiro libre. Aprovecho en decirles a todos ustedes que somos exitosos a los 95.5 FM. La voz que integra todo el Perú. Al clásico del fútbol peruano. Llegas en Hola Taxi. Hincha de Universitario y de Alianza Lima. El mejor servicio de taxis por aplicativo. Ya está en Lima. Descarga la app de Hola Taxi. Y obtén un descuento en tu primera carrera del 30% usando el código Hola Taxi 30. Al clásico del fútbol peruano. Llegas y te vas en Hola Taxi. Déjate. Perfecto entonces. 0-0 seguimos. Y si la U no puede. Circulando la pelota. El juego aéreo con jugadores tan buenos puede ser. A ver qué tal en esta materia el conjunto de Universitario con Cabanillas frente a la pelota de Zurda. Va a venir el tiro libre. Tiro libre para Universitario. Que busca el primero en el estado de Alejandro Villanueva. Le va a pegar Cabanillas. Le va a pegar el 27 para buscar la cabeza de algún jugador de la U. Balón arriba de cabeza. La depeja la gente de Alianza. Balón arriba Reina. Y Reina que la juega para Costa. Y Costa que se arregla pero le pasa por un avión. Por la derecha va Sanelato. La falta. Balón en contra de Sanelato. Tiro libre para Alianza. Aliva. La gente pide tarjeta. ¿Para hacer la primera amarilla o no? Bueno. Es el tercer encuentro entre Sanelato y Cabanillas en el partido. Y mucho cuidado con los antecedentes del 27 que a veces pierde el control. Y hace méritos para ganarse la expulsión. Pero en esta ocasión mínimo amarilla. Es la mínima amarilla. Pero el árbitro sigue considerando no sacar amarilla. Pero la próxima yo creo que es amarilla para cualquiera. Se cansó. Allá pegaron varios. Había también por ahí el hombro en el cuello de un jugador. También el brazo en la espalda. Pero sé que es la última jugada que perdona el árbitro de los lóperes. Vamos. A la alianza. Balón por un gozo. Por acá la tenga Pablo Míguez. La tiene Míguez. Míguez que quiere y Míguez que va. Adelante con toda la busca para Brian Reina. Reina de nuevo la juega por el mío para Míguez. Míguez que se anime. La toca adelante para Zabá. Zabá que quiere finalmente y no puede. Va a ganar la Gaurí Costa. Impreciso Zabá que en el balón arriba. Ahora para que vaya con toda la se viene la contra. La réplica universitario con Valera. La tiene Valera. La tiene Alex. Alex que quiere meterse al área. Va a esperar por la espalda que le pase. Ahora Polo le va a pegar Valera. Le pegó a Valera. No pasa el peligro porque la tiene Pereguedes. Apertura por la derecha para que pase Polo. La tiene Andy Polo. Andy Polo que va. Andy Polo que quiere. Andy Polo que mete el centro. El balón arriba pasado. Sanelato. Le cae la pelota que van a ir dentro del área. Le va a pegar de zurdo. Le pega al medio. Le pega. Kispe ahora sí. Le va a pegar Kispe. Abajo. Abajo Castillo. Falta de Castillo. Finalmente la tiene Polo. Campos. Se queda con la pelota amarilla. La primera del partido. Sí señor. Buenas jugadas en la U. Participaron casi todos los atacantes. Abiertos por los por derecha. La pedía Valera también que es el primero que recibe la pelota. De nuevo se mete en diagonal. En cara. Hace el uno contra uno. Y el rebote le queda a Piero Kispe que remata. Pero su remata. Tu disparo es bloqueado. Bueno. Ahí está la amarilla también para Castillo. Lo que te decía Oscar. Ya no hayan perdonado. Ya no hayan perdonado. Ya no hayan perdonado a nadie. Todos están chocando. Golpeando. Pegando. Y lo que decíamos. Bien Castillo en la última acción. Se salva al próximo que golpea a María. A María para Castillo. Bueno. Se juntó la U un poquito por el medio. Por la banda derecha. Y generó una aproximación. No hubo una jugada de peligro. Una aproximación. Es que San Delato cayó en el despeje. Y la pelota le quedó a Cabanillas. Y luego viene el remate bloqueado por Jesús Castillo. Claro. Y es de ahí San Delato. Y después aquí en el pase. Para que Pablo remate a la derecha. Ya se cansó. La última acción de Cabanillas. Al próximo para abajo. Para abajo. La boda. Y que es un castillo de Alianza Lima. Se va fuerte de abajo. Ahora con Angelo Campos. Que va a comenzar la jugada. Y la va a mandar arriba. Para que pelee. Ahora Pablo Saban que lo agarra. Arriba quería el jeque. La falta. En contra del jeque. Tiro libre. Para Alianza Lima. Tiro libre. Peligroso. Somos exitosos. Los 95.5. La Liga 1. Petson. Nunca estuvo tan cerca. No te pierdas. La transmisión televisiva. De los partidos en vivo. A través del canal. Liga 1 Max. El canal. En donde volvió al fútbol. Suscríbete ya. Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Tiro libre para Alianza Lima. Se preparan dos frente a la pelota. Gabriel Costa. Perfil derecho. Perfil surdo. Para el número 13. Para Richi Lagos. Arriba va a buscar la Zabat. También Migue Zambrano. Todos van arriba. Para buscar el cabezazo. En la media luna queda Jairo Concha. Los centros. El déficit de Alianza. Va a venir el centro. El centro de Richi Lagos. Balón arriba de cabeza. La saca. No va a Riveros. Arriba la quiere pelear. Ahora sale el ato. La juega ahora para Costa. Costa para el medio. Jairo en contra de Costa. Lo dice el árbitro. Pelota. Que se juegue. No más y bajo todo Rivera. Rivera bajo la marca de Sanelato. Bajo balón. Balón en contra de Rivera. La juega arriba para Jairo Concha. La tiene Jairo que controla ahora. Controla orientado para adelante. La tiene Jairo. Jairo que quiere. Jairo que va. Jairo que la juega por la derecha. El balón es para Sanelato. La tiene Sanelato que quiere. Jugador tendido en el terreno de juego. La juega por el medio. Hay un jugador sentido. Pero mágicamente se respega. La juega por el medio. El balón es ahora de Quispe. Sale por la derecha para Polo. Polo que aguante. La va a recuperar el cuadro de Alianza. El balón atrás es de Brian Reina. La tiene Reina. Reina que quiere. Reina que va. Adelante contra la va a pelear Brian Reina. Va a venir el centro arriba. Jairo que no podía. Se queda con la pelota. José Aurelio Carvalho. Y no hay espacios para correr. No hay metros para que explote Polo su velocidad. Bien controlado por la defensa del coro blanqueazul. Y ahora sale desde el fondo. Con Corzo la U. Va saliendo ahora Andi Polo. La tiene Polo que la deja para Pérez Guedes. Pérez Guedes la con la premedia. Balón de Ureña. Ureña que sale con el balón combinado. Balón arriba buscando ahora Rivera. El concha que quiere asustar a todos los hinchas de Alianza. Balón arriba. Se va la pelota por un costado. El saque de manos. Saque lateral para Universitario. Bueno, dentro de todo, Ian, el plan defensivo de Alianza funciona. Porque la U no puede explotar sus virtudes. Sí, no puede la U con la dupla Pérez Guedes, Polo. Tampoco puede por la izquierda. Con lo que puedan ser Cabanillas, con Rivera. O también Quispe que se pega también esa banda. Y tampoco Alianza porque, a ver, se rebusca Reina. No recibe Reina para enfrentar cara a cara a Corzo. Va por todos lados. La derecha. La quería buscar el cuadro Universitario. Tiro de esquina. Tiro de esquina para Universitario. La ganó Rodrigo Ureña. Que cuando se anima va con todo arriba. Sí, y en el aspecto ofensivo de la U, hasta el momento bien. Rivero ha sacado por arriba dos intenciones a partir de un tiro libre. Bastante correcto los defensores hasta el momento. Y creo que uno de la figura del partido está ahora creo que Rivero ha sacado como cuatro valores aéreos. Sí, es verdad. Imponente. Y ha ganado todo a Zabac. Sin duda. Vamos, esquina para la U. Tiro de esquina para el Universitario. Le va a pegar Andy Polo para buscar este tiro de vértice para el cuadro de la U. Va a venir el centro. Tiro de esquina para la U. Tiro de esquina para Universitario de Deportes. Va a venir el centro desde el vértice. De oriente con norte. Tiro de esquina para el centro del centro de Polo Balón. Arriba. Pasado. La saca nomás con todo el cuadro. Alianza y se va. Gabriel Costa que la tiene. Gabriel que va. Gabriel que quiera la falta de Cabanillas. Y se molesta Cabanillas. Para el número 27. Sí, porque le puso el cuerpo para evitar que pase. Ya estaba Costa listo para activar su velocidad y buscar el uno contra uno ya. Sí, no le ha quedado a otra Cabanillas. O sea que pegó también dos por su banda. En este caso, la puerta paraba al medio. Y corta. La saca nomás con seguida con todo buscando a Costa. La María Calísima. En este momento, la tarjeta María de Cabanillas. Recontra justificada. Porque tenía que ir a cortar así. No había otra forma. No había otra. Sí, señor. Vamos. Al medio la tiene ahora Richi Lago. Con el centro del lado. Balón arriba. Jairo la tiene dentro del área. Jairo, Jairo, Jairo. Jairo que gira. Sale de cajón grande. La tiene Jairo. La deja para Castillo. Alperatura por el sector derecho del campo. Para que vaya Sanelato. Va a llegar Sanelato. Claro que sí. La tiene Sanelato. La toca por la derecha para Jairo Concha. La tiene Jairo por el medio. Esperabaión. Adelante para el Gaby Costa. La tiene el Gaby dentro del área. El Gaby que aguanta. El Gaby que quiere. Adelante pasa el Gaby con todo. Le ponen de corpito. Se va la pelota del campo. El tiro. Tiro. Tiro de meta. Tiro de meta por el universitario. Por ahora en 34 minutos. Somos exitosos a los 95.5 FM. La Liga 1 Betson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya a Liga 1 Max para más información. Consulta con tu operador de TV Panga. Y en estos momentos salen a calentar los suplentes de Alianza Lima con Cristian Cueva Brau a la cabeza. Arriba con todo. La va a pelear el cuadro de universitario. Con el tunche que venía siendo tomado. La va a ganar finalmente con todo. Valera. Arriba con todo. La ganaba el número 20. Va a sacar rápido universitario. La juega para Piero Quispe. La tiene el número 36. Va a pasar entre dos finalmente. Le pone la piernita fuerte. No va a sombrarlo. La falta de Quispe. Tarjeta María para el 36. Sí señor. Se gana el cartón de prevención. El futbolista de universitario de deportes en la penúltima acción. Cuando Valera fue con todo a reventar y buscar que la pelota de Chocobón le asista. Celebró la acción con aplausos. Jorge Fosati. Así es. Ahí con aplausos. Golpeado Zambrano. Golpeado Zambrano. La plancha finalmente de Piero Quispe. Oscar. Finalmente la plancha de Piero Quispe. ¿Es vuelto o no es vuelto? ¿Es vuelto o no es vuelto? ¿Es vuelto o no es vuelto? ¿Qué es lo que decía? No, rico vuelto también. Ahí está. Quedó muy sentido Zambrano. Sí, sentido. Fue con la planchita arriba a Quispe. No se recupera Zambrano. Ojo. Se la devolvió el al monumental. Sí, extendido en el campo de juego. Y ahora sí, el árbitro ordena que ingrese. El cuerpo médico para atender al defensor del cuadro de Alianza Lima que sufrió dolor después de la falta de Piero Quispe. Sí, claro. Fue la dividida con fuerza. Atención, un partido luchado, tragado también. Levantó la pierna a Piero Quispe y a María. Ahora comenzó a pintar. Dio licencia de dos Marías el árbitro de Bruno Pérez. Después de la falta ya, Jesús Castillo lo fue a buscar a Piero Quispe, como reclamándole, ¿no? Lo único que hizo el volante de la U es salir de la acción y abandonar esa zona donde había muchos jugolitos. Lo termina raspando. Sí, lo termina raspando, pero bueno. También se hizo presente, ¿no? Vestió con la vida, pero está picando también, le dijo Quispe a Zambrano. Bueno, mucho cuidado porque Zambrano no se recupera. Ya pasaron casi dos minutos desde la infracción de Quispe. Sí. Salen a calentar los suplentes de la U también, ¿no? Sí, señor. Ya están trabajando sobre el lado izquierdo del terreno de juego con chalejo amarillo los suplentes del cuadro Merejo. Bueno, conversan ahí, manos a la boca, tanto Ureña como Concha. Están conversando ahí Ureña con Concha también, ahí está bueno. Bueno, le hablan del VAR a Bruno Pérez, pero creo que no es para Roja. No, de ninguna manera. No es para Roja. Bien puesta la marida. Desvirtuaría totalmente un clásico. Y ahora se acerca Piero Quispe para darle la mano a Carlos Zambrano. Este le corresponde y ya se recupera el defensor de Alianza Lima. Será tiro libre en salida frente a la pelota, Ángelo Campos. Perfecto, por ahora seguimos en 37 minutos de juego. Cero para Alianza Lima, cero para el Universitario, sin goles. El clásico de los clásicos, el clásico del fútbol peruano. Lo va a hacer efectivo Ángelo Campos. Pasa a la izquierda, le dicen. Bueno. Pasa a la izquierda todavía, por favor. Sí. Se va a jugar desde abajo, entonces. Ahora sí se van a reanudar las secciones. El balón largo de Ángelo Campos. Para buscar arriba al jeque Pablo Zabac. Para que pelee bajo la marja de Rivero. Va a pelear Zabac, la gana el número 3. Otra vez. La gana el pelucón Riveros. Bien Riveros. La pega por la derecha. Por ahora, buen partido el número 3. La toca por la derecha, balón de Bayón. Bayón que quiere, Bayón que va. La va aguantando finalmente bajo la marca de Piero Quispe. Aguanta con todo Bayón que quiere salir por el mismo lado. Se va la pelota. El saque de vano, saque lateral. Para Alianza Lima. Hoy está chambeando oro Piero Quispe en la recuperación. Sí. No se pierda una jugada. Va a todas a muerte. Todos colaborando con la marca. También Pérez Guedes. También Pérez Guedes. También Polo. Hasta Valdera también. He retrasado jugando para el equipo. Balón arriba para que la tenga. La falta de Gaby Cosa. La falta y el tiro libre a favor de Universitario. Pegan una de atrás. Pero por ahora sí el partido 0 a 0. Somos exitosos a los 95. Sí, los 95.5 y las distintas emisiones alrededor de todo el Perú. Al clásico del fútbol peruano. Llegas en Hola Taxi. Hincha de Universitario y de Alianza Lima. El mejor servicio de taxis por aplicativo. Ya está en Lima. Descarga la app de Hola Taxi. Y obtén un descuento en tu primera carrera del 30% usando el código Hola Taxi 30. Al clásico del fútbol peruano. Llegas y te vas en Hola Taxi. Déjate llevar. Muy dolorido Di Benedetto ya. Sí, también fue caído Di Benedetto. Fue a chocar ahí. Caído. Así como San Bruno también estuvo dos minutos caído. Igual acá también Di Benedetto. En el cuadro crema. Opción en la banca Sarabia, ¿no? Sí, señor. Es la primera alternativa. Así es que el defensor que juega como stopper por izquierda no puede continuar. Muchos gestos de dolor. Ya ingresa la camilla. Es un problema en la pierna derecha. Cerca de él está Riveros. También se acerca a la banquilla. Se agarra el rostro. Sí. El gesto de dolor es que creo ya no puede continuar. Calienta de forma diferenciada Sarabia. Sí, calienta Sarabia. Al momento de la caída. Va Sarabia. Sí, señor. No puede. Ok. El problema es en el tobillo derecho. Sigue atendiendo el doctor. Ya lo sube en la camilla. Y está listo para ingresar Sarabia. Que en estos momentos conversa con Jorge Fosati. Va a intentar si viene de por una... No le saca todavía, ¿no? Con otro aliento. Tranquilo, se recupera. Se recupera. Se pone de pie y viene de esto. Se pone el tobillo. Sí. Solo, ¿ah? Va a luchar una pelota. Claro. Pero al momento de caer, pisa mal. Y se doble el tobillo derecho. Ahí está el problema. Por eso es que este dolor, veremos si continúa o no. Muchas veces, esa parte del cuerpo es bastante generosa. Está pisando, ¿no? Está pisando. Sí, no se saca todavía el polo Sarabia de entrenamiento. Tranquilo, dice, ¿no? Va con sus compañeros a trabajar. Va a volver. Va a volver hasta el momento. Y viene de esto. A ver, el partido... Para arriba. Sí, el partido tiene vértigo, Oscar. Pero creo que le caería una alianza a un Andrade, un barco con el segundo tiempo. Porque vértigo hay. El tema es que puedan ir a andar con Vilar. A no ser que todavía la dupla mueva Andrade y arranque barco también por Sarabia. Bueno, y ahora Carvalho retrasa el reinicio del juego porque está amarrándose la taba. Se amarra los chimpunes naranjas, ¿no? Los chimpunes naranjas. Y para amarrar los chimpunes tienen que sacarse los guantes. No, todo un protocolo. Y es por eso que la gente se molesta. ¿Nos indica algo ahí Carvalho con esa opción, Oscar? En criar el partido. ¿Usted tiene el empate también? También. Yo te dije que para la U no es un mal resultado el empate. Bueno. Y se broma los chantes de la postura del equipo, el momento de defender, retrasar o demorar el reinicio en los tiros libres, los tiros de esquina. La U hace un buen negocio hasta ahora, 0 a 0. Y Alianza genera una nada más. El tiro al palo de Sabá. Así es. Bueno, por ahora, seguimos 0 a 0 en el estado de Alejandro Villanueva. El saque de meta. El de José Aurelio Carvalho parece que va a volver de Ibeneto, ¿no? Sí, señor. Está en el borde del campo, al costado del cuarto asistente. Para regresar, Sabávez tendrá que esperar otro momento para entrar a la partida. Pisando e intentando. El balón de Zambrano. Zambrano que va con todo. La saca, jugador tendido del terreno de juego. Borra la banda izquierda para acá. Tenga ahora con todo. Pérez Guedes. Pérez que quiere, finalmente quiere y no puede. Se engancha a la izquierda hacia el medio. El balón es ahora para Ureña. La tuvo que echar Ureña porque hay un futbolista banderoitario sentido. Acusa una falta de Zambrano. Sí, y a los Kispe, ¿no? Otra vez encontrar. Bueno. Otra vez encontrar a los Pibetín y a Zambrano. Aprovecho entonces para ir para el estudio. Para decirles que somos exitosos en los 95.5 FM. La voz quita y a todo el Perú. La Liga 1, Petson, nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya, Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Bueno, los últimos 10 minutos del partido han sido así. Juego detenido, faltas, lesionados. La verdad que perdió calidad el compromiso en esta etapa ya. No te digo, el fútbol que no está en la banca, ¿no? El vértigo en la U está en la banca y el fútbol en la alianza está con Cueva, con Andrade, con Barco. Creo que esos tres podrían hacer pesar un poco la experiencia, la trayectoria y el juego por abajo. De Andrade, Cueva y Barco, para mí. Parece que va a dar cuatro pasas. Sí, señor. Si es de mi posición. No, me falló la vista. Creo que se va a jugar cuatro pasas. 43 minutos, ya casi 44. Bueno. Finalmente, sentido Rivera, finalmente fue. Ok. Ya se recupera también. El tuche. El pasado lo condena. O sea, no hay que poner las manos al fuego por Zambrano. En buena jugada así. Se va a jugar desde abajo. Va a dar el bote. Primer tiempo bastante flojito. Sí, sí, sí. Hemos tenido la de Zabas, comando la más clara. Nada más. Un poquito y nada. Y la U muy cauteloso. Ahora va con Rivero. Rivero, ¿qué la tiene? La tiene el número tres. Zabas abre tres dedos por la derecha para que la tenga Polo. Polo que la juega por el medio balón de Corzo. La tiene Aldo Corzo. La juega por la derecha de nuevo para Polo. Polo bajo la marca ahora de Richi Lagos. Atento, Richi. Para bandarla por un costado. El saque de manos. Saque lateral para la U. Y hace ratito Salas conversaba con Cristian Cueva. Todo para indicar que será la primera variante para la parte complementaria. Saque de manos para Universitario. Lo va a hacer efectivo Polo. Adelante con todo para buscar Ureña. Ureña que quiere finalmente la hacer rebotar en su rival. Saque lateral para el conjunto de Universitario de Deportes. En la última acción donde terminó sentido Rivera. La jugada se revisó en el bar. Había chaqueo de tarjeta roja. Sin embargo, quedó en nada. Quino cuatro minutos más. Perfecto. Cuatro más entonces. De balón arriba. Se va la pelota. El saque de meta. Saque de arco para Alianza. Al Iba nos damos hasta los 49. Vayan pensando en su exitoso del primer tiempo. La brava. Yo la tengo un poco clara. Bueno. Yo tengo un candidato en la U. Sí, sí, sí. Y en la Alianza también. Bueno. Yo me la juego por el de la U. Perfecto. Pero tengo que elegir por uno. Así es. Está bien. Perfecto. Nada de los cachetes hermano. No, no, no. Uno no más. Siempre, siempre. Balón al medio para que la tenga ahora con todos cabanillas. Cabanillas que la tiene por un gozado sector izquierdo del campo. Para que se vaya la pelota. La dejo pasar Richelagos. Aprovecho en preguntarle, muchachos, el exitoso de este primer tiempo. Vamos. El exitoso del partido. Señor Oscar Paz ganó todo por arriba. Despejó en los tiros libres con mucho criterio y sentido. Riveros. Riveros, entonces, que es el que ganó esta última mano a mano frente a Brian Reina. Tengo el número tres. Muy bien. El muro, el Tarzán. Riveros. Está de acuerdo, ¿no? Ya me va a hacer la contra también. No, William Riveros ha tenido un juego aéreo espectacular. Creo que ha sido un futbolista que... El juego aéreo guaraní. Así es. Arriba pasado. Ha ganado todo. Es un fortín. Se va a jugar de atrás ahora para José Aurelio Carvalho. Perfecto. Y Juan Pablo Torres, sorpresivamente, se la juega por San Elato. Bueno, en el trabajo táctico, San Elato ha anulado a Cabanillas, que es el jugador más peligroso universitario, tal vez. A punto de faltas. Bueno, de alguna manera, con oficio. Se sacó el amor de San Elato, sacrificado también. Paloma arriba con todo. Pobre Chávez, que tira su partido. Se va la pelota por un gozado. Y para que sea San Elato, te demuestra el nivel de Chávez por ahí. Que no le ha gustado a Chichu. Bueno, la llegada de Chávez, esa fue toda una sorpresa. Sí, sí, sí. Se va la pelota por un gozado del saque de manos. Saque lateral para Universitario de Deportes. La gente un poco incómoda ya. Sí, sí, sí. Arrancaron aplaudiendo, alentando, pero la carencia de juego y funcionamiento en ataque de Alianza empieza a notarse. Se van escuchándolos. Sí. Balón por la derecha para que vaya ahora San Elato. San Elato, Campos. La va teniendo. Ahora Campos. Campos que la tiene, se queda con la pelota. A sacar la pelota desde abajo. El portero de Alianza al IVA. Va a ser efectivo el saque. El balón arriba para buscar ahora Zabac. Zabac aguanta bajo la marca de Matián Dibereto. La falta de Dibereto. Tiro libre para León. Saliva. Somos exitosos en el 95.5 FM. La Liga 1 Betson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya a Liga 1 Max para más información. Consulta con tu operador de TV Panga. Le van a mandar, ¿no? Le dicen a Míguez que suba, pero Míguez dice... No, ahí no más. Cortita. Por abajo. Por la derecha para que la tenga Sanhelato. Sanhelato para Costa. Costa para Concha. La tiene Jairo. La tiene Jairo que tiene que meter al centro de Zurda. No se anima. La va a jugar atrás ahora para Bayón. Bayón que la tiene. Bayón que quiere jugarla. Zabac que abre los brazos y dice... Mándala. Mándala, por favor. El balón de Richi Lagos. Richi que la tiene. Richi que va a meter al centro. El centro de Richi. Balón al área. La tiene Zabac. Zabac ahora Zabac que gira. ¡Qué herida Zabac! Salió mucho de su hábitat. Salió mucho del área. No sabía qué hacer Lagos. Si tirarla o tocar. Al final buscó a Zabac. Que sacó un remate al medio sin potencia ya. Sí, como pudo. No, no como puso. Como pudo. Le pegó el espacio al medio del arco de Carvalho. Perfecto. Entonces el árbitro. Bruno Pérez que hace sonar su silbato. Termina esta primera mitad. Porque todo tiene su final. Porque nada dura para siempre. Cero a cero el compromiso por ahora. El clásico de los clásicos. Empatados sin goles. Y lo vives aquí. A través de radio. Éxitos. ¿Y el fútbol dónde está? Es el título de un libro de Ángel Capa. Que calza perfecto para contarle a la gente lo que ha pasado en estos primeros 45 minutos aquí en Matute. Falta, fricción, pocos espacios, pierna fuerte, un remate al palo de Zabac y nada más. Todo esto ya después de la pausa. Sí, el fútbol y el peligro están en el banco. Es suplente para mí. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Alianza y Universitario empatan cero, cero aquí en Matute. Somos exitosa. 95.5 a la voz que integra a todo el Perú. Volvemos. Ya regresamos con el partido. Alianza Lima versus Universitario. La hora en exitosa, nueve de la noche y veinte minutos. Radio exitosa en Lima, 95.5. Las fiestas patrias, el país las vive en exitosa, la voz que integra al Perú. Este veintiocho de julio, píntate de rojo y blanco, con la programación y cobertura de exitosa. Conductores, reporteros, corresponsales, productores y redactores en todo el país, con el minuto a minuto de las actividades oficiales en la capital. La misa ITDU en la Catedral de Lima y en el Congreso, el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte. Y el veintinueve de julio, todo sobre el gran desfile cívico-militar que regresa a la Avenida Brasil. Y las regiones que celebrarán con actividades un año más de nuestra independencia. Estas fiestas patrias, me llamo Perú. Píntate de rojo y blanco, en exitosa, la voz que integra al Perú. Exitosa, la voz que integra al Perú. ¡Hola Taxi! Sabemos que llegar a tu destino es importante. Lo haremos con seguridad y puntualidad. Obtén un treinta por ciento de descuento en tu primer viaje, usando el código OLATACSI30. Hola Taxi, somos una app peruana. Déjate llevar. Descarga nuestra app en Google Play y App Store. Este domingo veintitrés de julio, desde las tres y quince de la tarde, viviremos el duelo entre Melgar y Sporting Cristal por la fecha cinco de la Liga Uno Betson. En el Monumental de la Unza, los punteros del torneo se enfrentan en un duelo que sacará chispas. Ya lo sabes, este domingo desde las tres y quince de la tarde, viviremos el Melgar versus Sporting Cristal al estilo de exitosa deportes. Porque el fútbol peruano se escucha mejor en Exitosa, la voz que integra al Perú. Radio Exitosa, en Lima, noventa y cinco punto cinco. Continuamos con el partido. Alianza Lima versus Universitario. Muy bien, estamos de regreso. Ocho de la noche, no, nueve ya de la noche, con veinticuatro minutos aquí en el estadio de Matute. Somos exitosos a noventa y cinco punto cinco, llegando a más de ochenta ciudades a nivel nacional. Nada para contarles lo que ha pasado en esta primera etapa donde empatan cero a cero Alianza y Universitario de Deportes. Jam dice que es un calco del partido Alianza Cristal que se jugó hace unos días. Ahora, está claro que la U está recontra con texto con el empate. Y se nota en la postura de los jugadores, en el momento de las pelotas detenidas, demora Carvalho en los saques de metas. La posición de Polio y Cabanillas marca mucho lo que pretende Fossati. Hoy están jugando muy pegaditos a los estopes. O sea, la U defiende con cinco, no hay altura, ni por derecha ni por izquierda. Y el que trata de hacer fútbol por el medio es Quispe, pero en realidad Alianza ha neutralizado bien Universitario. Buen partido de Castillo. Y arriba tienen que inventar algo Jairo, Concha y Zabá, como en la jugada que terminó en el palo. La más clara que hemos tenido en esta primera etapa. Sí, bueno, creo que también hay que destacar algo en Alianza. No todo puede ser negativo, tampoco en la U. Creo que lo positivo es que entre Zambrano y también Bayón han cubierto el lado de San Delato. Han cubierto ese lado, no han dejado espacio para que reciba Rivera y encare. Han bloqueado muy bien también a Cabanillas, que Cabanillas se encargó de San Delato, es cierto. Pero no le dijo Salas a San Delato, oye, quédate de lateral, pero no suba. No, atacaba, con la confianza de Bayón, con la confianza de Zambrano, que cubrieron bien ese lado cuando el lateral improvisado, ahora Alianza, fue al ataque. La pelota creo que no pasa por un buen momento, creo que no es feliz el balón, porque no hay... A ver, no hay la posibilidad de ver toques en la mitad de la cancha, como que no quieren salir en la foto de un error para una contra, arriesgan poco. Tiene la U, por ejemplo, en la banca, posesión con Calcaterra. Bueno, estamos diciendo que también es cierto, tiene vértigo con Urruti, al igual también que con Flores. Y Alianza tiene el balón abajo, en el piso, con Cueva, con Andrade, o con Barcos también, que es un delantero que tira atrás. O sea, hay un duelo de estilos hasta en la banca, Oscar, para el segundo tiempo. Si Alianza quiere jugar más, Cueva, Andrade, Barco, y si la U quiere jugar más vertiginoso... No, definitivamente Alianza tiene más alternativas en el banco. Sí, y arriesgar más, porque toma riesgo Calcaterra, al igual Urruti o al Flores. Creo que son los seis cambios que veremos, seguramente el 60, ¿no? Porque ahí siempre le dan 15 minutos ahí para especular. Bueno, una vez más Universitario, andulado por los costados, no ha trascendido Polo. Solamente tuvo una intervención por derecha desde el uno contra uno, pero luego fue bien tomado. Por Izquierda Cabanías también, porque como dices tú, Ian, a San Delato lo han protegido. Entre Concha, Bayón y el propio Castillo, cada vez que la U intentaba atacar por ese lado, se convertían en el escudo del atacante hoy lateral improvisado jugando por la banda derecha. Y creo que, a ver, siendo justos y sinceros, Alianza ha jugado mejor esta primera etapa. No ha sido una maravilla en ataque, no podemos pretender que de la noche a la mañana se la formó un cuadro, que desde la asociación, el toque, la armonía genere situaciones de peligro. Pero se jugó más en terreno de la U. El equipo merengue defensivo, neutralizado, no armaron una sola contra. Valera absorbido por los centrales, bien Miguel Cisabrano en ese aspecto para sacarlo de escena. Lo de Rivera, intrascendente, no ha funcionado. Y yo no entiendo por qué no juega Flores. Esa ha sido la discusión de la semana, y hoy en la tarde con Juan Pablo, ¿no? Si Flores para el torneo local no está, de repente, para un tiempo, o 60 minutos. Pero sorpresivamente no arrancó Urruti hoy, apostó por Rivera Fosati, pero la U necesita un hombre arriba que ayude a respirar. Que gane segundos, que tenga la pelota, que busque infracción, porque a Quispe no le está alcanzando. Y es un partido para Flores, ¿no? Para que busque el uno contra uno con lados, que es un lateral con poca marca, más ataque. Pero creo que se viene también Flores, para mí, Calcaterra también, seguramente, Urruti en el segundo tiempo. Veremos, creo que el cambio que se cae más duro es afuera Rivera, adentro Flores, ¿no? Y el ingreso de Cueva en Alianza también. Y en Alianza, seguramente, Andrade por Costa, ¿no? Andrade por Costa puede ser una buena posibilidad. Y también creo que de arranque yo pondría Barco con Saban. El partido invita a jugaros por abajo. Está jugando medio a la dividida con Saban, y ahí Riveros no la pasa mal, ¿ah? Destaca lo de Riveros. El cambio por abajo se le puede complicar. Creo que hay calidad en los bancos, ¿ah? Hay calidad en los bancos, tanto para la U para ser más vertiginoso, y para Alianza, para más tocarla abajo. ¿Se atreverá Salas a meter a Cueva arrancando el segundo tiempo? ¿O seguirá con su mandamiento de espero 15, a ver qué pasa? ¿Y si encaja un gol? Yo fuera Salas, no espero 15, y de arranque pongo a Barco por Saban. Y tampoco espero 15 en la U, Rivera afuera. A tu saca de Saban. Claro. A pesar de que ha tenido la más clara en el primer tiempo. Afuera, afuera, a Rivera y adentro Flores. Por más que haya tuve la más clara, creo que el partido invita a jugar un poco más para abajo. Hasta meter dos cambios. ¿Ah? Que poner a Cueva por Costa, y sale Saban y entra Barco. Y en la U, yo creo que los exteriores se caen más grosso. Parece que, vamos a ver, ¿ah? Pero también están cómodos con el resultado. Es un tipo de Rivera que tiene que colaborar en la marca, que presiona, que hace peso, que corta todo. Hoy ha desentonado. Sí. Porque Rivera debería ser la primera opción de pase o el socio conquista. La han cubierto muy bien. Que tiene que retroceder 40, 50 metros para encontrar la pelota. ¿No? Y Alianza haciendo un juego que ya lo caracteriza, ¿no? Desde la agresión, perdón, la agresividad, la presión, pierna fuerte. Esa parte del libro lo ejecuta bien. Alianza de Chicho Sala le ha dado una identidad en ese aspecto. Pero en juego está en deuda. En el tema defensivo creo que, bueno, se sorprende con Rivera seguramente para buscarse en el ato. Se da cuenta en la formación y dice, ¿sabes qué? A ver, no me la van a hacer. Bayón y Zambrano cubran al muchacho y que vaya al ataque con libertad. Porque seguramente pisa Fosati que va a ser lateral solamente de marca, ¿no? Porque no sabe jugar de marcador. Entonces le dio libertad y puso a dos ahí a cubrir a Cabanillas y también a Rivera. Y le parece a mí que falta fútbol y tiene en el banco. Se está repasando una jugada que para muchos es tarjeta roja para Zambrano. Un codazo sobre Rivera. Claro, esa es la jugada que te parezca que te decía... Antes de acabar el primer tiempo. Claro, que te decía como que la dejó, ¿ah? Como que la dejó también ahí Zambrano. Bueno, como te digo, para mí este tipo de acciones se revisan con videos. La foto te da una referencia, te ayuda, pero en el bar tienen cinco tomas de lo que pasó. Así de simple. Así que bueno, vamos a ver de un rato si tenemos la toma para repasar y contarle a la gente si en el bar se equivocaron o acertaron. Pero bueno, esto puede ser criterio también. Ahora, no es sorpresa que Zambrano juegue al límite. Siempre en cada dividida, algo te deja. Y muchas veces esto le ha salido mal. Y los jugadores también juegan con el nombre un poco, ¿no? Soy Zambrano, uno me va a dejar, ¿no? No me va a votar en casa, no me va a votar de local, en un plástico, primer tiempo. Ando lejos, ¿no? Saben que juegan con el peso, la jerarquía del jugador también, ¿saben? ¿Saben con quién, no? ¿Y en qué momento? O sea, esa la hacen en el segundo tiempo, en los 15, chau, ¿no? Chau. La hago porque es primer tiempo. Lo pueden perdonar, ¿no? Bueno, creo que se cae el maduro el ingreso de Flores, ¿eh? La última vez que disputó un partido de este tipo, un clásico, fue hace siete años. El 21 de julio del 2016 en el Monumental, la U ganó 1 a 0. Y en Matute jugó ese mismo año, pero en abril. Y justamente la U ganó 2 a 1. Así que, detrás de buenos recuerdos, esta cancha de orejas, si es que ingresa, creo que debería ser la primera opción de Fusati para darle otro aire a su equipo. La U necesita recuperar el juego. Si es anulado por los costados, la primera opción por el medio es Quispe y ante el flojo compromiso de Rivera, el oreja te da muchas cosas. Desde ese control, conducción, capacidad de asociación, tiene buena pegada, aguanta mejor y resiste las divididas. Lo de Rivera no ha sido bueno en esta primera etapa. No, no ha sido bueno, se esperaba un poco más. Ha pesado también la experiencia de San Brano para marcar, Bayón también. Bueno, creo que ese es el cambio que todos piden, ¿no? Lo de Flores por Rivera y en Alianza. Yo sí creo, lo de Barco por Zabac, tampoco vas a jugar con dos puntas y de local, Antinaú, que también tiene los suyos. Ya aparece Ángelo Campos, Jesús Castillo, Yosemir Bayón, vuelve Pablo Míguez también. Vamos a identificar si hay alguna variante. Y acá está nuestro suplente chambeando. Acá tenemos todos cerca, no, nadie se ha cambiado, ¿no? ¿Dónde está Cueva? Está Narcilla, está Cueva, está Barcos, está Andrade. No, o sea, todo cambio en Alianza. Están todos acá. Todos los posibles primeros cambios están acá. Sí. Trabajando, está aquí a Perón. Bueno, el Chicho ha de esperar 15 minutos para hacer variantes. Así que creo que nadie va a cambiar esta postura, este estilo de dirección que tiene el entrenador de Alianza Alí. Por ahora no aparece Universitario de Deportes. Ya estamos a pocos minutos de arrancar la parte con el inventario de un clásico que ha tenido mucha lucha, fricción, un Alianza mejor, es verdad, pero no nos han dejado buenas sensaciones los dos equipos. Y bueno, falta juego, falta fútbol, un poco más de posiciones largas. Bueno, lo que pasa es que Alianza ha sumido el partido también como si fuese un duelo de Copa. La agresividad que no mostró contra Boyce, la pasividad de Copa, no es cuando, como se dice, como el cuchillo entre los dientes. Claro, no, a todas fue con, a todas fue de manera evidente Alianza, Alianza. Sí, todas fue a pelear, a luchar, a disfrutar, a hacer sentir la localidad. Soy local y juego con todo, ¿no? Bueno, ahí se van ya retirando los suplentes. La actuación de San Delato ya bastante correcta. Sí, yo creo que sí. Calificado, se sacó la mugre, tuvo criterio para pasarlo, oímos un par de veces nada más de entreno rival, pero con la ayuda de todos lo ha hecho bastante bien. Sí, con la ayuda también. Salvo un despeje de un balón largo desde la derecha, por falta de oficio y de conocimiento de la posición, la peina hacia atrás y casi se convierte en un pase para Cabanilla, ¿no? La acción terminó en un remate de Polo al medio, pero ese fue el único error que cometió, después lo hizo bastante bien. No, después fue bastante bien para el puesto que hoy le toca jugar, creo bien, no lo conocen muy bien y también bien cubierto por sus compañeros. Además, me sorprendió, ya lo indicó, anda la taca, hoy es un lateral normal. No, no, porque por lo general pones a alguien que no sabe y solamente marca, ¿no? Pero bueno, salió también la UBA. ¿Los mismos? Sí. A ver, veo a Polo, Cabanillas, sigue Rivera. Sigue Rivera, claro. Por lo tanto, el Oreja tendrá que esperar unos minutos para ingresar y reaparecer con un clásico después de casi siete años. ¿Media hora para el Oreja, entonces? Sí. ¿Media hora, entonces, para el Oreja Flores? Bueno, va a quedar todo listo. Ya está Inovarese, descansó, se rehidrató, ha picado un poco de torta y ya está listo para narrar. Hoy no, pero en Ticucho, Inovarese, hoy no, hoy no tocó en Ticucho. Normalmente compra en Ticucho, picarones, mazamorra, ¿no? Se está cuidando, Inovarese, para el verano. Claro, claro. Hay que estar... ¿Para Huanchaco? Para Huanchaco. Hay que estar figurita. Bueno. Todo listo, entonces. Y ahí está la hinchada. Canta el Comando Sur, señores. Y nos preparamos para la parte preliminaria. Fuemos exitosos en 95.5. 80 ciudades conectadas en todo el Perú en sintonía. Debo una edición más del clásico del fútbol peruano. Si alguien recién prende la radio y te pregunta ya... ¡Ah, Chato! ¿Y qué tal el primer tiempo? Flojo, flojo. ¿Me perdí algo, no? No, no te perdí nada. Solamente un tiro al palo de Saban, nada más. Nada más. Y la U. Una aproximación del pueblo por la derecha. Tranquilo con el empate. Se nota cada vez que el juego se detiene. Muy bien, señores. No hay variantes. No mueve su planilla digital, Inovarese. Claro. Una tablet espectacular. Tecnológica. Muy bien, ¿ah? Tremendo programa. Después lo pirateamos. Sí, eso sí. Listo, señores. Va a arrancar el segundo tiempo. En la voz de Inovarese. Donde juega el complemento entre Alianza y Universitario Deporte. Perfecto. Entonces, arrancan los segundos 45 minutos. El clásico y lo veis aquí. A través de radio. ¡Exitosa! Cuidado, Cateca Alianza. La pelota por la derecha. Cifra, Cateca Zanelato. El centro, blanco arriba de cabezón. ¡Gonamos, Zabac! La pelota la va a tener José Aurelio Carvalho aquí a través de radio. ¡Exitosa! Ojalá que sea... ¡Exitosa! Sí, señor. La voz que integra todo el Perú. Como siempre. Ojalá que este sea un buen anuncio, ¿no? De lo que viene. Una llegada rápida, un cabezazo a dejar Carvalho. Pablo Zabac que la tiene en la guanta y la juega adelante para Costa. José que la tiene dentro del área de Costa. Claro, que fue pase. No fue pase. Lo que pasa es que llega desde atrás. Y la corte. Hay intención de jugar. Y el arquero ya salía. Estaba justo a tu encuentro, ¿no? Es una acción bien rápida. Es rápido. Es rápido. Pero se va por la nueva. Para mí hay intención de jugar la parte. Hay intención de jugar la clase. Ya venía el guardia atrás y lo que hace es que pierna para que la caballo. Claro. Se quedó abajo para el cuadro. Llegué universitario. Jugador sentido. Jugador sentido en el terreno de juego. Y ahora, ojo. Ojo que el asistente. El asistente hace un gesto como que Codazo. Ojo con Gabriel Costa. Costa va a comer, ¿no? Costa va con el asistente a hablar, ¿ah? Y va conversando Costa. El asistente lo mira a Costa y le hace el gesto. Atento con el bar. Codazo. Le dice. Codazo. Bueno, ha sido como una jugada sin balón. A ver, ahora la ejecuente también presiona Carvalho. Luego retira a Bidartuero también de la 1. Se va en camino a un jugador. Pero bueno, aprovechamos y decirles a todos ustedes que somos exitosas. Los 95.5 FM, la voz quité a todo el fútbol. La Liga 1 Betson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya a Liga 1 Max para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Cambio. Bueno, ahora sí se viene Sarabia ya. Y también... ¿Te parece que...? No. ¿A quién vemos? ¿A Bolívar? A Bolívar, ¿no? Sí. Perdón, ¿me dio la 24, no? Le va a Cabanilla. Ahora sí, si... Di Benedetto. El número... Para que ingrese... Sarabia por Di Benedetto, ¿no? Vamos a reposar. Por el número 2, ingresa Sarabia. Bueno, Cabanilla tenía tarjeta María. Y también Bolívar. Sí, señor. Va a jugar... En reemplazo de Cabanillas, José Bolívar. Y bueno, el problema en el Tobío le pasó factura en este segundo tiempo a Sarabia. Perdón. Di Benedetto. Que automáticamente pide su campo. No puede continuar. Vamos. Bueno, entre el famoso faraón, como la debería del señor Carlos Párez. Palón al medio para que la tenga una balera. Balera que abre por la izquierda. Primer contacto a Pablo Eferico para Bolívar. Bolívar adelante para el Tunche. La tiene José Rivera. La tiene Rivera que quiere pasar. La tiene Rivera número 16 de la espalda. Aguanta, se mete al área. Le pone el cuerpito, lo jala. Finalmente no hay nada, dice el árbitro. Se viene la contra con el Gaby Costa. La tiene el Gaby que va adelante. Quiere ganar, quiere ir, quiere pelear. No puede finalmente. La juega por el medio. Balón de Sanelato para Concha. Concha para Sanelato. Finalmente no puede. Recupera Universitario por el sector izquierdo del campo. Para que la tenga Bolívar. Bolívar que retrocede para Sarabia. Sarabia que la juega por el medio. El balón de Sabra Ureña. Apertura por la izquierda para Bolívar. Bolívar que la tiene la bajuera adelante para el Tunche. El Tunche que quiere girar y va. Y gira ahora bajo la marca de Sombrano. Beltuche pasa primero, pasa segundo. Le pone el cuerpito. Bien, Sanelato para quitarle a la pelota. Acá va mal todas las jugadas. Riven. En cara, va para adelante. Puede sacar a uno, pero luego no sabe qué hacer. Tiene un enorme problema para cerrar su jugada. Decide mal. No le marcamos tampoco el pase. No te quedes por qué jugar. Porque Valera nunca se mostró. Pereguéz y nunca fue por adelante. No está abierto, Polo. Hay que decirlo. Bueno, ahí está el partido. Cero a cero. Seguimos por ahora. Cero a cero en el compromiso. El balón arriba para que la tenga Costa. Costa y el cambio de banda. Van a pelear ahora Brian Reina. Van a pelearla también Richie Lagos. El cambio de banda a cualquier lado. Se va a jugar desde el saque de manos para Universitario. ¡Vamos! Bueno, el anticucho. ¡Qué rico! Ahora ha entrado Bolívar por Cabanillas. Y es el más corto y expulsivo de Bolívar que Cabanillas. Sí, bueno, pero Cabanillas también muchas veces es una moneda al aire. Ya que con tarjeta amarilla, con el espíritu te deja con 10. Balón de atrás para que la tenga buenas Riveros. Riveros arriba para pelear Sanelato. Gana de cabeza Sanelato. Va a pelear por un gozado finalmente. Ahora Sarabia que quería. La bota de Zurda arriba el más alto del S de Alejandro Villanueva. El balón es ahora de Pereguérez. Se va la pelota en el saque de manos. Saque lateral para Universitario. Avisa a la U. Quiere llegar e intenta. De otra característica a Bolívar que no tiene la velocidad y la explosión de Cabanillas. Es un jugador más de asociación. Pero que le pide bien al arco, Juan. El balón al medio para que la tenga Ureña. El cambio de banda por la derecha para Polo. El cambio característico del chileno. La tiene ahora Polo. Polo que aguanta. Polo que retrocede. El balón para Quispe. Cuidado con Costa. Hay que seguirlo. Está sentido me parece. El balón al medio. Para que la tenga ahora Aldo Corzo. Para Polo de nuevo. Quispe ahora. Ureña. Quispe de nuevo. Se viene el ataque de la U. Algo al medio. Concha. La falta. Está de Jairo Concha en contra de Piero Quispe. Tiro libre para Universitario. Sí. La falta es oportuna porque Quispe ya se perfilaba para quedar de cara a portería. Y con un abanico de opciones podría ser un peligro para el cuadro Blanco Azul. Y Concha destina la pierna. Lo corta con falta. Ahora tiro libre para el cuadro Merengue. Va a venir el tiro libre para Universitario. Dos frente a la pelota. El 14 y el 24. A 25 metros del arco. 25 metros aproximadamente. Para venir el centro de Universitario. Bolívar perfil zurdo. Perfil gestro para Polo. Tiro libre buscando. El arco zurdo Alianza Lima. Va a venir el tiro. El tiro libre para la U. Levanta la mano derecha Polo. El centro. Bolón arriba de cabeza. Sarabia. Ganaba en lo más alto. Arriba. Atento. Ángelo Campos para sacar la pelota. Y se viene la contra de la réplica de Alianza. Arriba Polo. La jugada atrás para Carvalho. Se queda con la pelota. El portero de la U. Bueno, por primera vez en el partido. La U tuvo una posición larga. Pero luego, perdón, también en un tiro libre. Se contaron Moreña, Polo. El propio Piero Quispe. La U poco a poco va ganando terreno. Y empieza dominando esta parte complementaria. Y ella. Sí, de ida y vuelta. Pero con aproximaciones. Entonces hace el daño. La U fue a largo. Y el cuadro Alianza espera. Le agarró. De pancha. El cuadro que lo mata. La va sacando Richi Lagos. Balón atrás para Pablo Míguez. La va sacando Míguez. Balón arriba. De cabeza la gana Ureña. Ureña para Castillo. Y Castillo que quiere buscar arriba ahora Pablo Zabas. Que va a poner el corpito. Y gana Riveros. Que le está ganando cada una de las divididas. El balón al medio. Con todo salía Pablo Míguez. Aguantaba Bayón. La juega atrás ahora para Richi Lagos. Richi que la juega arriba para Brian Reina. Reina que la pivoteaba para Zabas. Pero no la encuentra. La va sacando el cuadro de la U. El balón es ahora de Richi Lagos. La tiene Richi. Richi que quiere. El balón arriba para Zabas. Y Zabas que quiere correr. Y Zabas que va adelante bajo la marca del do Corzo. La tiene Corzo que gana la posesión. Va con todo Zabas y aguanta. Retrocede para Riveros. Riveros que la va a sacar arriba. La pone arriba. Larga, larga, larga con toda. La va sacando el cuadro de la U. Al medio ahora. Para que la tenga Pablo Míguez. Míguez que la tiene. La tiene Pablo Míguez Ferreri. Se loja la gente. Se desespera. Porque creían que podían armar una buena jugada. Cuidado. La salida de Campos. La salida de Campos. Balón arriba. Para que vea. Para que vea. Reina que la tiene por el sector izquierdo. Juega la línea. De Oriente la tiene. La espera de adelante para Castillo. Castillo que enganche y va con todo. Abajo que quiere pelear. Finalmente pedía la mano. No había nada. Dice el árbitro Bruno Pérez. Abajo con toda la va sacando el cuadro de la U. Abajo con toda también pelea Richi Lagos y la gana. La va sacando la U. Tenga por el medio para Bayón. Bayón que la tiene. Bayón que la juega. El balón por el medio para Jairo Concha. Se anima el clásico. Quiere. Quiere alianza. Quiere la U. Balón por la derecha. Para que aguante. Se levanta la gente. Matute. El balón arriba para que vaya a Zabab. Y Zabab que quiere aguantar. Se va la pelota. Al saque de meta para los universitarios. Somos exitosos a los 95.5 FM. La U. Quiere a todo el club. La Liga 1 Petson. Nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión de medicina de los partidos en vivo. A través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya. Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Se iba por ahora. En el clásico. Del fútbol peruano. Cero a cero. En estos primeros minutos del segundo tiempo empatan a cero. Alianza Lima y Universitario Deporte. Ya nueve minutos. Nueve minutos de juego. Por ahora no hay goles. Hay aroma de anticucho pero no de gol. Todos los suplentes calentando. Tanto en Alianza con el Universitario Deporte. Trabajan las alternativas. Pero por el momento no hay novedades ni movimientos extraños. Para decirle a la gente que se viene o juega o flore. Los más esperados por el público. Balón al medio para que le haga el Castillo. Castillo que quería. En la bomba del campo. La va sacando para Bayón. Bayón que aguanta. Para Zabaz. Zabaz para Concha. Concha para Costa. Costa para Concha. Concha que la tiene. Costa. Y comienza a asociar en Alianza en el medio campo. La va jugando para Castillo. Y Castillo adelante para Brian. Pero puede. Mal partido de Brian Reina. Sí. Fue bueno lo de Castillo ya. Pero falló en el control Reina. Lo han buscado poco. Pero cuando lo han buscado lo ha aportado Reina. La va al control para ir. Tenía un poco de libertad por esa banda. Mal partido del volante de la selección. Seguimos por ahora ya. En 10 minutos de juego. 0-0. La saca Banuá Zureña. Se complicaba el chileno. 0-0. El compromiso. No hay emociones en las áreas todavía. Es un poco la continuidad de lo que ha sido la primera etapa. Y se viene la variante universitaria y deporte. Estaba cansado. Rivera. Flojo partido. Y a la cancha. Edison Flores. 7 años después. Regresa Matute. Donde ya ganó. Temporada 2016. Bueno. Media punta por media punta en este partido. Suena por arriba. Para que la tenga ahora Preguedes. Aguanta Preguedes. Si quiere pelear adelante también Valera. Recupera Castillo. Le pone del cuerpito. La va sacando finalmente Preguedes. Si no podía. La gana ahora Polo. Polo que cambia de banda ahora para Bolívar. Pero que está solo por el secrón izquierdo del campo. Y ya le va pasando Quispe. Queda con dos jugadores que pueden armarte bien el juego. Quispe y Flores. Universitario. La va jugando por el medio. Balón de Flores. Floral que la juega. El balón al medio para Quispe. La gana con todo ahora Jairo Concha. La gana bien Jairo. Y va por la derecha. Y la gana el número 10. Y va a pelear ahora. Va adelante con todo. La juega por el medio para el Gabi. La tiene el Gabi. Costa el barrio. Adelante. Balón ahora. Quería adelante. Buscarla Brian Reina. Lo pudo finalmente. El cuadro de la alianza. Si. A partir de un error de Piero Quispe. La pierde y alias automáticamente. En tres pases busca llegar a la portería rival. No hace un disparo. Sin embargo. Una aproximación. Generó entusiasmo en la gente. Blanche Azul. Muy bien Jairo Concha en la recuperación. El balón por el medio para que vaya ahora con todo Bayón. Lo dejan a la oreja Flores solo por el sector izquierdo del campo. Para que la tenga en la oreja. El oreja que engancha por el medio. Va con todo Zambrano. La gana Zambrano pero le queda la pelota a Quispe. La tiene Piero Quispe adelante ahora. Con Peregué de la saca Bayón. Por el medio para Flores. Le va a pegar Flores. Le cae la pelota a Peregué. Le va a pegar abajo. Abajo. Se viene la contra. Se viene la réplica de alianza. El balón por el sector izquierdo del campo. Para que la tenga con todo Reina. Reina que va y Reina que quiere. Reina que va adelante. Prende la moto. Quiere encarar. Se mete al área. El centro. Voló arriba. La pelota pasada. Se va al saque de meta. Llegaba Jairo Concha. Se levanta la gente en Matute. 6 a 0. Y ahora sí ya. Más ritmo. Más llegadas. Hay espacios. Aprende a Flores. Se apretó en el partido. Con un regalo. Lo quedó muy bien Castillo abajo. A dos veces. Luego se armó la contra de alianza. ¡Vamos a partir de Castillo! ¡No somos los dos! Esa repata del escuelo de Vélez. La perspectiva primera de Flores. Y después el balón le quedó a Reina. Que tuvo espacio, tiempo para ir a andar. Para recorrer por la banda izquierda. Y el balón se la ha desviado. O en el bloqueo de Campeón. El cabezazo ahí de Alianza Lima. Me gusta más alianza. Calón arriba para que vaya Reina. Le pone el cuerpito. Ahora más Polo. La juega para atrás ahora. Para que la tenga Corzo. Corzo que la juega para Pérez Guedes. Quería llegar a Richilago si no puede. Y quedó el sector derecho descubierto. Alianza. La va teniendo Polo. Polo que va a meter el centro. La juega atrás. Ahora para Flores. Flores en el área. La va para el medio. Para Quispe. Quispe se caía. Llega por la derecha. Pérez Guedes. El centro. Flores dentro del área. Flores que quiere. Flores atrás. Quispe. Arriba. De cabeza la saca el cuadro. Allianza. No hace peligro. No tiene Flores al medio. Le quiere pegar ahora. Nadie puede. Bolívar. Dentro del área. El centro. Pedía la mano. La tiene Quispe dentro del área. Le pone en el cuerpito. No más. Ceno a cero. Seguimos. Tremendo clásico que vivimos. Aquí. A través de Radio Exitosa. Los 95.5 FM. La voz que integra. A todo el Perú. Al clásico del fútbol peruano. Llegas en Hola Taxi. Hínchate universitario y de Alianza Lima. El mejor servicio de taxi por aplicativo. Ya está en Lima. Descárgala de Hola Taxi. Y obtene un descuento en tu primera carrera del 30% usando el código HolaTaxi30. Al clásico del fútbol peruano. Llegas y te vas en Hola Taxi. Déjate llevar. Bueno, esta acción nace a partir de un error de la voz que calcula mal. Y pasa con el balón Martín Pérez por la banda derecha. Y luego en Flores y Quimpe en el área. Alianza no puede despejar la pelota. Y acaba con el remate bloqueado. Otra vez se va la U. Ataca la U. La pelota por la derecha para Clásica Pérez. Le va a pegar de zurda abajo. Jairo Toncha que llegaba. Tiro de esquina para Universitario. Sí, bloqueando todo. Bloqueando todo. Tanto para ir a Concha con los quimpe. Se pone en el overón. La pelota por la U. La pelota por la U. Bueno, mejoró en la U con flores. Sin duda. Tiene otra conducción. Otra toma de decisiones. Pero igual. Conferes en la cancha. La U arremita alianza. Se mete en la palencia. Pero no genera. Aproxima. No, hay una diferencia grande entre Flores y José Rivera. Se nota. Totalmente. En las dos pelotas que recibió el Orejas. Tomó buenas decisiones. Y ahora hay un tiro de esquina para el equipo Merejo. Ahora los famosos 15 de Chicho ya se cumplieron. Sí, ya tiene que cumplir con el equipo. Ahora. Vamos. Tiro de esquina para Universitario. Y Cueva sigue con Chalecua. Sí, sí. Sangrade también. Alraír. Todos. Todos en general. Tiro de esquina para la U. Le va a pegar a Andi Polo. En 15 minutos de juego en el vértice. De Occidente con Sur le va a pegar a Andi Polo. Le va a pegar el 24 Universitario. Para buscar arriba la cabeza. De Sarabia de Riveros. Arriba de cabeza. La saca Baza Baja y la juega arriba ahora. Para Reina. Reina para Jairo. Jairo que la tiene. Jairo que va. Y Jairo que la juega por la derecha para Costa. No va a llegar nunca. No va a llegar nunca. Gabriel Costa. Se equivocó. El del 2014 tal vez. Sí. No, pero el pase muy largo. Olvida. Y apareció muy bien Bolívar ahí para cerrar. Y ahora la U maneja la pelota sobre la mitad de la cancha. Recupera la pelota la U por el sector izquierdo del campo. Para que la tenga Bolívar. Le hacía. Entró bien Bolívar. Me gusta. Con confianza. Atrevido. No ha desentonado. Bien. La salida por el medio para que la tenga Ureña. Ureña y el cambio arriba. Ahora con todo para Zabac. Mando, mando. Pedía la mano de Zabac. Sí. Mano. Y tiro libre para Universitario. Se preparaba para ejecutar esos famosos cambios de orientación. No para buscar a Polo que ya estaba abierto. Ahora la U otra vez con Corzo. La juega de la derecha. Ahora para Aldo Corzo. La bajando arriba con todo. El orejo bajo la marca de Miguel. La va sacando Míguez. Arriba con todo. Nomás la bota. El cotor. El número 6. Pablo Míguez. La saca de cabeza. Ahora Sarabia. Sarabia que quiere. La juega premio para Castillo. La va sacando con todo. Nomás ahora Bayón. Arriba Zabac que la baja de pecho para Reina. Reina que la tiene y Reina que va. Y Reina que aguanta. La va jugando. Gira Reina. Va Reina. Va el picante. Quiere ahora. No puede finalmente. Zabac adelante. Juga de memoria. Así es. Juga de memoria. Zabac la juega adelante para Brian Reina. Y Reina que no había picado el espacio. En 15 minutos de juego. Seguimos 0 a 0. Entretenido el clásico con más espacio. Ya hay sensación de peligro cuando la tiene Flores. Alianza ahora esperando un poquito. Apelando a la contra. Pero la calidad del partido se elevó considerablemente. Sí se elevó. No hay ocasiones de gol. Pero se mejora. Porque también está tocando más. Más fluido el partido. Me dura más la pelota. Alianza. Eso. Sale ahora el universitario Balón de Ureña. Para Martín Pérez Guedes. La toca por el medio. Salía Bayón ahora. Para Quispe. Quispe que la va a jugar adelante. Sí. Porque ya pasó por la derecha Martín Pérez Guedes. Retrocede para Polo. La tiene Polo con el centro. El centro de Polo. Balón arriba. De cabeza. La saca Bayón. Le cae la pelota a la oreja. La tiene Flores. La saca Zambrano. Zambrano que la sacaba. Pero quedaba corto. El balón arriba para Valera. Valera dentro del área. Valera. Valera. Valera con el centro. Chocaba en Zambrano. Se va la pelota. El tiro de esquina. Tiro de esquina. Para la U. Recibió Balera sobre la izquierda. Pasado para que nazca un córner. Va la U ya. Sí, va la U. Atención. Va a tener un tiempo también Bolívar. Queremos ver con efecto hacia adentro. Con efecto hacia afuera. La U salió a proponer, a buscar y domina el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Ha tenido espasmos alianza. Pero hay señales de cambio. En el equipo del Chicho todavía los suplentes calientan todos por igual. Tiro de esquina para Universitario. Le va a pegar Bolívar. El centro. Balón arriba. Ganaba Gabriel Costa. Va a llegar Costa. Sí. No se va la pelota del campo. La tiene el número 8. La va a jugar atrás para Richelagos. Que la va a mandar arriba. No va la despeja. El balón para Brian Reina. Reina que no puede. Reina impreciso en el partido. Reina muy impreciso tal vez. No es normal decirlo. Pero uno de los posibles cambios de alianza. El balón arriba para que la tenga la oreja dentro del área. La oreja. La tiene la oreja. Le pegaba a Dyson Flores. Chocaba la pelota en Zambrano. Se va a jugar desde atrás. Arrincón a la U Alianza. Incómodo el público ya. Sí. Le ha robado la pelota a la U Alianza. Puede recuperarla con Andrade o Cueva. Pero igual defiende muy bien el cuadro de Salas. Atentos muchachos que Salas llama su asistente. Se viene la primera variante. A ver a quién elige. Andrade y Cueva. Los dos. Los dos le ha dicho. Sí señor. Tiro de esquina para la U Alianza. Arriba. Ganaba Corzo. Se va la pelota. Al saque de esquina para Universitario de Deportes. Ahora desde el otro vértice. Entre la tribuna de Occidente y la Popular Sur. Y ahora sí. Calientan. Cristian Cueva y Andrade. Los va a juntar. Sí. Corren de lado a lado. No han funcionado. Corren de lado a lado. No han funcionado. Sí, verdad. Cuando creíamos que se inclinaban por uno u otro. Al final dicen no. Los dos. Van a tender por lo menos 30 minutos. Ahora sí. Se acercan ahí a Salas. Bueno. Se sacan la pechera. Tanto Andrade como Cueva. Van a entrar los dos al mismo tiempo. Se viene entonces Cristian Cueva. Al terreno del juego. Tiro de esquina para Lugo. El centro. Loga arriba. De atrás. Llega y se ve la contra. La contra. La alianza. Llega por la derecha para Costa. Y Costa que la tiene. Y Costa que va. Y Costa que quiere. Y Costa que busca el cambio de banda. Por el sector izquierdo. Ahora para Richilagos. Arriba para que vaya Zabac. Y Zabac que quiere pelear. Zabac que quiere ganar. Se queda con la pelota. José Aurelio Carvalho. En 20 minutos de juego. Somos exitosos a los 95.5. La Liga 1 Betson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya Liga 1 Max para más información. Consulta con tu operador de TV Paga. Y ahora la paciencia y la característica de la U. Ya un alianza muy apurado. Impreciso. Porque le han perdido. Está ahí poco. Porque ha perdido la Liga 1. ¡Venga! Ataca la U por el sector izquierdo. Y como para acá tenga Bolívar. Bolívar que quiere pasar. Y Bolívar que va. Va a meter al centro. No hay cambio de banda. Para Polo que está solo por el sector derecho. Va a venir al centro de Polo. Pasa Polo en velocidad. ¡El centro! Bayón tranquilo para sacar la pelota. La juega para Reina. Y Reina que la tiene. Y Reina que tiene que ir al espacio. Y Reina bajo la marca de 3. La tiene Reina que retrocede. Balón para Richi Lagos. La va a jugar arriba. Para que la pelee. Para que la gane. Ahora Zabas arriba. ¡Qué vivo el Rivero! ¡El que le ha ganado todo el partido! Muy bien Rivero. Le duro la pelota. Tres toques alianza. Sí. No, y al final alianza todo es pelotazo para Zabas. Y Rivero se arriba. Tranquilo. Ha ganado todas. Anticipa muy bien. Ah, oíste cómo le puso el cuerpo. Sí. Cuando la fiesta venía. Se adelantó. Le ganó la posición. Y cuando le dira. Y arriba bien. Y cuando le dura más la pelota alianza es cuando le bajó para atrás. Bueno, sin ideas. El duro mecazula. Segundo tiempo terrible del equipo de Chicho. Cambios. Ahí están los cambios. Bueno, se retira Jairo Concha. Se va uno de los mejores a mi parecer de alianza. Bueno, uno de los mejores sin la pelota. Marcando, muchachos. Cortando. Ahí está. Se retira Jairo Concha. Y entra Andrade Oscar. Sí, señor. Ahí está. El rifle. Y también Lagos. O sea, Lagos. Costa, Costa. Costa, Costa, fuera. Y mueva la cancha. Huelve a Cueva. A ver cómo le tiene la gente a Cueva. Escuchemos. Escuchemos. Sube la ambiental. Y se le deja a jugar el número 23. Escuchen. ¡Cristian! ¡Cristian! Bueno. En este contexto, la gente tiene que alentar a sus jugadores. Cero a cero. No hay ideas. Lo necesitan. Bueno. Juego universitario del medio ahora para que la tenga Ureña. Ureña que la va teniendo. La juega ahora el cuadro de la U. La presión es de Zabac y de Castillo. Balón de Sarabia. Sarabia para Quispe que gira. Bajo la marca de Andrade. Salió muy bien Quispe. Sale el primero. Sale el segundo. Abajo con todo. La va sacando Alianza. Recupera a Cristian Cueva. El balón por el medio porque la recupera la U. El balón arriba para Valera. Tiene espacio Valera. Valera le va a pegar. Valera. No se animó Valera a pegarle. La va a pedir adelante. Ahora Zabac. Zabac que la tiene y Zabac que aguanta. Apertura para que la tenga Brian Reina. Adelante para Cueva. La tiene Cueva. Cueva que aguanta. Cueva que pega el cuerpito. Busca la falta. No puede finalmente. Y ese es el partido. Este es el partido de Cristian. Sí señor. Pero Sarabia en la primera. Bien abajo. Recupera a plata. Balabús. La salida de Universitario por el medio para Quispe. La va teniendo Piero Quispe. Salida Universitario. Balón de Ureña. La presión es de Andrade que ya se conocen. Que han jugado en el fútbol colombiano. Inclusive se enfrentaron en una final. El balón arriba. Para que la tenga ahora con todo. No sale Campos. Salida Campos. Se queda con el esférico. En aquella final. Anotó Andrés Andrade. A ver ya. Cueva pegado más hacia la derecha. Y Andrade jugando de concha. Por ahora así. Claro. El puesto que no le gustaba mucho. Por el tema de Andrade. De volante. Dice por eso. Salida ahora. Y alianza Lima buscando Brian Reina. Arriba quiere buscar Aldo Corzo Lagara. La juega ahora para Martín Penedes. La va tocando para el miedo. La falta. Falta. A favor de Universitario de Deportes. Así estaría. Exitosa. Los 95.5 FM. Perdóname Oscar. Dale. La voz que integra todo el Perú. Sí señor. La Liga 1 Betson nunca estuvo tan cerca. No te pierdas la transmisión televisiva de los partidos en vivo a través del canal Liga 1 Max. El canal en donde volvió el fútbol. Suscríbete ya Liga 1 Max. Para más información. Consulta con tu operador de TV Panga. Cristian juega. Cristian juega como atacante por derecha. Por la otra banda Brian Reina. Andrade de 10. Y arriba Paulo Zabac. Así está jugando alianza este segundo tiempo ya. Bueno. Tengo un salón alianza que ahora sí la va a tener un poquito más. Como Atrade con Fuega. Se van a dividir la frota porque el balón estaba en el poder de la U. Creo que ahora se van a dividir. Vamos a ver. Se van a dividir la frota y se van a dividir la frota. La tiene Piro Quispe. Y va a pasar ahora para su derecha. La tiene Piro Quispe. Adelante para el Oreja. El Oreja y el primero. Increíble. Zoroclan en el estadio Alejandro Villanueva. No había posición adelantada del Oreja. Estaba totalmente habilitado. El primero de la U estuvo cerquititita. Así casi. Encontró espacio Piro Quispe. Y cuando está de cara a portería. Con un abanico de opciones para decidir. Encontró a fieles abiertos por la otra banda. Con perfil cambiado. Pasó de largo Pérez Guedes como Cortina. Haciendo la finta. Y luego quedó listo para definir a placer. Ya con el borde interno. La pelota para el palo. Y el rebote afuera. La más clara de la U. Que es superior en este segundo tiempo. Una alianza sin ideas. Sí. Y el fútbol es engaño y sorpresa. Y apareció Quispe. Hizo el engaño y la sorpresa. Espera ya de no tocarla. La única manera de entrar la alianza. Y después mano a mano. Define correcto. No como manda la jugada. Flores. El palo derecho. Chocan el poste. Y después del rebote. No puede convertir la pala por el izquierdo. Clarísima para la U. Es un pecado cuando Quispe le gana la espalda a tu volante central. Y queda de cara al arco, señores. La U. Un palo. Mejor en el segundo tiempo. Vamos y nos. La va jugando ahora. Tuvieron una también en el primer tiempo. Alianza ahora tiene una. El cuadro universitario va a lo del medio. La falta en contra de Carlos Zambrano. Tiro libre para Alianza. Aliva. Aquí a través de los 95.5 FM. Re exitosa la voz quite. Da todo el tiempo. Al clásico del fútbol peruano. Llegas en Hola Taxi. Hincha de universitario y de Alianza Lima. El mejor servicio de taxi por aplicativo. Ya está en Lima. Descarga la app de Hola Taxi. Y obtén un descuento en tu primera carrera del 30% usando el código Hola Taxi 30. Al clásico del fútbol peruano. Llegas y te vas en Hola Taxi. Déjate llevar. No encuentra la ciudad de Alianza. Sí. Comenzaron los pelotazos para Zabá. La gente impaciente. Bueno. No hay sorpresa que el equipo de Salas no encuentre camino para hacer daño y reduzca todo eso. Balón al medio para que la tenga Bayón y la bomba del campo. La toca adelante para Richi Lagos. Richi que quería. Exigido el pase para Cueva. No puede finalmente. Ahora recupera el universitario. Partido Alianza. En defensa. Y en ataque. No hay medio. El balón por la derecha. Para que la tenga el dipolo bajo la marca de Richi Lagos. La tiene el dipolo. Aguanta por la derecha en cara. Y la derecha es el medio. Toca ahora para Ureña. Ureña que la tiene. Ureña que la aguanta. La va jugando ahora para Piero Quispe. Por la izquierda solo espera Bolívar. La tiene José Bolívar. Aguanta por el sector izquierdo. 27 minutos. Ataco universitario. El balón al medio para Valera. Nadie lo marca. Nadie presiona. Se enoja la gente de Alianza. El balón al medio. Ahora para que la tenga Pereledes. Por la derecha para que la juegue. Ahora para Polo. Polo que la tiene y Polo que va. Polo que quiere finalmente. Retrocede. Balón de Corzo. Corzo que aguanta. Porzo que quiere. El balón adelante. Recupera a Alianza. El balón es de Cueva. Cueva que la juega. Se equivoca. Recupera a Flores. Flores que la tiene Flores. Dentro del área. Flores. Ángelo Campos. Se hace gigante. Abajo los tres palos. Salida mala. De Alianza nuevamente. Se equivoca el rifle. Le pega Ureña. Remate. Rodríguez Ureña. Saje de meta para Alianza Lima. Perelguedes diciéndole a los compañeros. Vamos. Vamos que podemos. Vamos que podemos ganarlo. Cero a cero. Todavía hay compromiso. Laúle ha ganado la mitad de la cancha de Alianza. Hace rato que Quispe y Pérez Guedes están recibiendo solos. Por lo tanto le permiten decidir si juegan por izquierda o por derecha. Y otra vez Flores. Jugando más de punta ya. Porque Herrera. Perdón. Padera está volanteando. Claro. Quiere el arco de frente. Ahora están aprovechando el lado del agua siempre. Sí. Hace rato un hueco ahí. Laúle busca el lado del agua nada más. Pero otra cosa con Flores en la cancha. Dominador absoluto. Laúle va de media punta. Quiere el arco de frente para él. Fosati. Retrocede bastante Pablo Zabas para pelear la pelota casi en el mediocampo. Pone el cuerpito al 19. Quiere sacar la pelota. Ahora Ureña. Ureña que la saca. Ureña que deja la piernita. Pedió una falta Jesús Castillo. Cuidado. Entre Zabas y Ureña se dicen de todo. Pero ya va rumbo a la mitad de la cancha del chileno. Se acabó la discusión. Por la derecha va pasando Sanelato. La va teniendo y la retrocede ahora para Zambrano. La tiene el Kaiser. La tiene Carlos. ¿Qué dice? ¿Con quién juego? Abre los brazos. Retrocede para Sanelato. Los eternos problemas de alianza. En salida no hay un plan de juego. No hay una idea. Ni caminos para poder vulnerar esa primera línea del cuadro de la que sube. Bueno. Seguimos por ahora. En este compromiso. 0 a 0 el partido. Balón al medio. Para que salga ahora con todo. El cuadro de universitario de deportes. Balón por la izquierda. Sale ahora con todo para Bolívar. Bolívar la toca por el medio. Él es frío hacia adelante para que la tenga ahora Quispe. Quispe que la tiene. Quispe que aguanta. Tocó por la derecha. El balón de Pérez y recupera alianza. Recupere el conjunto blanco azul. La toca por el medio. Predecible el pase de Reina. La quiere sacar el cuadro de alianza. Y la va jugando desde la derecha la U. La va teniendo finalmente el cuadro de universitario. Con Quispe. La va teniendo Quispe. Quispe que aguanta. La va teniendo y la juega por el sector izquierdo del campo. Para que aguante y para que la tenga ahora. Con todo en salida Sarabia. Sarabia que la tiene y Sarabia que aguanta. Sarabia que quiere ir finalmente y no puede. Se va a guardar del medio. Para que aguante ahora el cuadro universitario con Murekia. Él cambia de banda adelante con todo para que vaya por el sector izquierdo del campo. Bolívar. Se le va la pelota Bolívar. Saque de manos por alianza. No encuentra alianza la forma de salir de su propio campo. Y la U domina todo el segundo tiempo. Sí, bueno, no encuentra. Pensó tener la pelota más con Cueva y también con Andrade. Pero el cuadro de la U. Todos atacan, todos defienden. La gente impaciente. Ya se escuchan murmullos cada vez que alianza pierde la pelota. Vamos Gino 0 a 0 por ahora. Salida de Pablo Miguel. La toca para el sector izquierdo. Y combo para Richi Lagos. La tiene Richi. La juega adelante. Le gana la espalda a Brian Reina. Que me parece, me parece, que ya no tiene cabida en el partido. Ahora, comenzó también un poco más de presión de la U. Cuando la tiene Zambrano. Cuando la tiene Migueza. Comenzó a presionar más fuerte. A ver, ahí cambio, ahí cambio, ahí cambio. A ver, señores, variante en alianza. Se va a Castillo. Sí, señor. Valenzuela. Y entra Valenzuela. Valenzuela. Para recuperar el medio campo. Tratarlo. Y Valenzuela es más volante de Margari Castillo. Bueno, Castillo desprende. Va a la caja. Aunque hoy ha jugado más de volante 6. Salida ahora por la izquierda para que la tenga universitario. Toca por el medio para Piro Quispe. Quiere ganar arriba ahora Pablo Zabac. Va a pelear bajo la marca de Aldo Corzo. La tiene Corzo y la juega arriba. Peleando ahora para Martín Perguedes. La tiene el número 16. Aguanta con todo bajo la marca de Pablo Miguez. Retrocedora para Valenzuela. Valenzuela que la juega de nuevo para Miguez. Miguez para Richi Lagos. Lagos que la toca adelante. El balón de Lagos se equivoca. Jugando de memoria, alianza. Sí, no le dura nada el balón. Empieza la frustración. La U con presión, con buen juego. Y por momentos asociándose, tocando con Flores. Ha mejorado un montón. Y es dueño del partido. Lo que pasa es que Lagos también... Vale, la marca. Uy, la perdieron ahora. Recupera Alianza la pelota de Reina. Reina que la tiene la juega para Zabac. Ay, ay, ay. Ya la perdió Alianza. Sí. Marco, muchacho, Marco, Marco. No es una buena noche de Reina. Para mí, Marco y Andair Rodríguez. En vez de Reina, Zabac. Balau. Ataca a la U por la derecha para que la tenga Polo. Retrocede ahora. Balón de José Aurelio Cardalo. 32 minutos. Ya casi 33. Seguimos 0 a 0. No hay goles en el Clásico. Oscar. No hay goles, pero la calidad del juego mejoró a partir de un universitario de deportes. Con otro rostro desde el ingreso de Edison Flores. Lo ha hecho bien Bolívar también. Sorprendió el cambio, pero Cabanillas con Amarillo es un peligro. Se prepara Alain Rodríguez. Recupera la pelota. Por la derecha para que vaya con todo Brian Reina. La tiene Reina. Reina que gana Reina. Reina que va con todo finalmente. Quiere buscar el saque de mano. No puede Reina. Recupera bien universitario con Bolívar. La toca para el medio para Piero Quispe. La va jugando Quispe. Ahora la deja para Riveros. Riveros arriba con todo. Para buscar la pelota Valera. Valera que quiere ganar finalmente. Ganaba Pablo Míguez. La va jugando ahora para Richelago. La manda a lo más alto del este de Alejandro Villanueva. Para que gane con todo ahora Valenzuela. Valenzuela que quería finalmente. La sacaba Martín Pérez Guedes. La juega Pérez Guedes y retrocede Valera. Valera que la toca por la derecha para Polo. La va teniendo Andy Polo. El balón arriba en el medio campo. Solo, solito, solo. La tiene Piero Quispe. Aguanta ahora el número 36. Quiere encargar y quiere ir adelante. La juega para Valera. Valera que aguante. Valera que va. Bajo la marca de Valenzuela. La va teniendo por la derecha ahora Polo. Polo para Valera. Valera que quiere girar. Valera que la tiene. La juega para el Oreja. El Oreja que retrocede ahora para Piero Quispe. Quispe que la tiene. La retrocede el cuadro universitario. Quiere jugarla por el centro izquierdo. Ahora para que vaya Bolívar. Bolívar que va. Bolívar que quiere. Bolívar que quiere enganchar. Es increíble porque ha cerrado mejor su sector. Sane el ato que el Agu. O sea, desespera todo el mundo el Agu. Porque aún con la pelota no sabe qué hacer. Es un riesgo. Con la pelota y sin la pelota. No, es una puerta abierta además. Y la U con una fórmula que le ha funcionado. Valera volanteando flores de punta. Se juntan hasta cinco jugadores en pocos metros. Se asocian y prácticamente están dominando todo el borde del área. Falta remate. Falta ese pase. Tiro de esquina para los cremas. Tiro de esquina para la U. El centro. Balón arriba de cabeza. La despeja Pablo Zabac. Si se puede venir la contra. Si el arma bien alianza. El balón al medio para Andrade. Andrade por la derecha para Reina. Y Reina que la tiene. Y Reina que va. Y Reina que quiere. Y Reina que quiere pasar. Por el otro lado espera solo Cueva. El balón de Cueva. Cueva que la tiene dentro del área. La tiene Cristian. Cristian para Zabac. 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 El pase largo para Zabac. El Cueva en otro tiempo. ¿Qué hace? Engancha hacia adentro. Y le da con compa al palo izquierdo. Así es. No tiene el fútbol de hace unos meses. Pero recién sale de pretemporada. Claro. Porque esa jugada en otro tiempo. En la selección. Engancha hacia adentro. Así es. Y le da con compa al palo izquierdo. Mejor descrito. No hay. Bien ya Rodríguez. Salida de Alianza. Arriba de cabeza. Ganando Valenzuela. La va teniendo el número 27. Alianza. Balón arriba. Para Cueva. Por el medio. La tiene el Pipe. Andrés Andrade. Va pasando por el número 20. Aguante por el cuerpito. Bajo la marca Dureña. La toca ahora para Valenzuela. Valenzuela de nuevo para Andrade. Andrade que la tiene. Andrade que la tiene que jugar. Adelante buscando ahora Zabac. Zabac que la aguanta finalmente. Impecable Riveros hoy día. Impresionante. Ha ganado todo. Todo. Bien posicionado. Con intuición. Despejando correctamente. Lo volvió loco a Zabac. Le ganó. Siempre. Riveros se acordó que esto es paraguayo. El juego aéreo. El guaraní ganó todo por arriba. Enferamento. Hasta te digo también. A la hora de marcar. A anticipar. Lo hizo muy bien. No fue vehemente a final ataque. No. Además. Si Alianza empieza a mandar pelotazos. Riveros es feliz. Sí, sí, sí. No tiene problemas en despeinarse. Arriba con toda la despeja. Pablo Víguez. Para pelear la pelota. Para ganarla Zambrano. Por la derecha va a picar la pelota. No, no la deja. No deja que dé el bote Rodrigo Ureña. Arriba con toda la va a sacar. Yosemir Bayón. Quiere ganar de cabeza. Gana el Oreja. Quiere pelearla. Quiere sacarla. Sentido por la alianza. Pedía la plancha a los dos. Dice el árbitro Bruno Pérez que iba. La dejando ahora para Polo. Polo por la derecha. Polo que la tiene. Polo que juega atrás ahora. Para Perel Guedes. La va tocando para Quispe. Gira Quispe. La tiene Quispe. Adelante con todos. Quiere finalmente. La saca. Ahora Sanelato adelante para Reina. Y Reina que todavía tiene restro. Y Reina que quiere ir adelante. Reina que quiere prender la moto. Atento el de siempre. Riveros. Plaza que recupera ahora. Y en la U se impone hasta la dividida. La U físicamente impecable. Sí. No, y con un plan de juego que se note. En cambio tú no sabes qué quiere Chicho. Que la agarre Andrade. Que la pase a Cuba y a ver qué pasa. ¿No? Pero la verdad. Otra imagen floja. Que puede ganar de contra. Sí. Que puede marcar también. Pero la situación es la misma. Va a la U. Que quiere finalmente recuperar ahora. Con todo Quispe. La tiene Quispe. Quispe que se mete. Hasta la cocina. Quispe que es un golazo. En el gol del campeonato. En el gol no solo de la fecha. En el gol del torneo. Si es que Piero Quispe terminaba bien la jugada. Atento Angelo Campos para hacerse gigante bajo los tres palos. Partió desde la izquierda. Se metió en diagonal. Encarando. Amagando. En uno contra uno. Y Ampero se quedó sin fuerza para pegarle abajo. Atacó muy bien Campos. Bueno, apagó. Apagó Quispe. Se metió por adentro. A ver. Se metió en cambio. Se iba por ahora cero a cero en el compromiso. Va a sacar arriba con todo. Para que la tenga ahora Andrade. Toca por el medio. La tiene Andrade. Andrade por la derecha. No lo esperó nunca a Reina. Se viene el cambio. ¿Quién se lleva a Reina? Marco Aldair Rodríguez a la cancha. Cazaquilla 22. Y se va Reina de flojo partido. Se va Reina de flojo partido. Sí. Una actuación, la verdad, discreta. Está muy discreta. Sobre todo en segundo tiempo. Ha bajado el nivel. Ya son varios partidos. ¿Reina o no? Sí, ya cuento unos tres, cuatro. Sí, tres o cuatro. Te diría todo en clausura. Sí. ¿Los cinco partidos en clausura? No ha sido el Reina en la apertura. Ya, perdón. Ya lo que se le reclamaba en Cantonao era eso. Yo entiendo que desde la acción individual no ha tomado buenas decisiones. Pero cuando Reina la tiene, ¿quién pasa? ¿Cuántas acciones de pase tiene? Lagos ya teme. Lagos teme ir. Lagos teme hacer el dos contra uno. Ayuda a Reina porque se descubre. Deja espacio. Ya. Cambios también. Para Laí Rodríguez. En universitario también hay cambios. Jorge Murro Arra por Pérez. Va a refrescar la mitad de la cancha. Marca. Quiere el cero, ¿no? Esto. Quiere el cero, Lagos. Repasamos el tiempo, estimado allí. Sí, perfecto. Vamos a repasar el tiempo, 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 tiempo. Tiempo y marcador. Tiempo y marcador. El tiempo en el estadio Alejandro Villanueva. Nos dicen 39 minutos del segundo tiempo. Cero para Alianza, cero para Universitario. Se fue Quispe, ingresa a Calcaterra. Un cambio cantado también. A ver, lo de Piero es bueno, productivo. Sin embargo, le está faltando un poco más de remate a portería. Hoy asistió, pero tiene que culminar la jugada. La hizo, la hizo bien, Piero Quispe por la izquierda. Claro. La metió a dos. Remató por la izquierda. Piero la jugada, pero con poca potencia. Un poco más de fuerza y seguramente... Pero ha evolucionado en su juego. Más atrevido, más fresco. Se le ve más cómoda que la apertura. Pero necesita un poquito más de punch en los últimos metros para... Esa es una sanción que nos encarás en remate a portería. Alianza en ataque, una lágrima en ataque, te digo. Y ahora, con el último cambio... Nova Barcos al partido, iría, ¿no? Aguanta los 90 minutos a Pablo Saba. Sí. Ahora, yo... Bueno, que no juegue ni un minuto. Hernán Barcos, un clásico. Y me dicen muchas cosas. Buen partido, te digo. Sí, sí, sí. Balón por el costado. Asadazo está de todas maneras. Sí. Y cuando Barcos agarra el micro, también sabe jugar, ¿eh? Sí. También sabe jugar. Bueno, todo depende del resultado, ya. Si Alianza gana, esto pasa desapercibido. Queda como una anécdota. Si hoy la U se dio los tres puntos de Matute... Preparen los micros. O empatan, porque Barcos siempre habla del juego, ¿no? Jugamos bien, jugamos mal. Siempre habla el planteamiento de bien. Se va a jugar desde un costado. Saque de mano para Alianza Liva. Y va a ser efectivo Franco Sanelato. 40 minutos ya, 40 minutos de juego de este segundo tiempo en el clásico del fútbol peruano. Cero para Alianza, cero para Universitario. Lo hace efectivo Sanelato. Balón arriba para pelear. Ahora Sabás quería buscar la falta finalmente. Se va a jugar de nuevo de manos para Alianza Liva. Se replega un poquito Universitario cuando defiende, ¿no? Bueno. Bueno, con el cambio también de Fulrugarra. Por ver, es claramente que va a ser un poco más defensivo también. De repente jugaron para lo largo, pero ya el cerro también creo que le conviene a la búsqueda. Balón arriba de Richirago para pelear. Se le va la pelota a Polo. La bájula desde un costado del saque de manos. Cristian Aldair juega a Bravo. La juega arriba. El balón es ahora, es abajo. Falta, falta. En contra de Pablo Sabás y tiro libre para Alianza Liva. Y ahora una oportunidad de balón detenido porque en juego con pelota de movimiento Alianza ha sido un desastre esta noche. Veremos si tiene la posibilidad aquí de explotar la vía aérea. Aunque hasta el momento la U ha resuelto bien con Riveros imponente. Sí, quién te dice que acá, a ver, vamos a ver, ha defendido todo Riveros, ha sacado todo. Pero vamos a ver en esta jugada, vamos a ver si la sacan bien, si la ponen bien al punto penal, ¿no? Bueno, al borde del área, al borde del área chica del arquero de repente, al palo de izquierdo que defiende Carvalho. Por ahí puede ser la posibilidad con, sobre todo con Zambrano, ¿no? Ahí se va, a ver. Tiro libre para Alianza Liva. Le va a pegar. A ver. El número 20, Andrés Elpipe. Andrade. 42 minutos de juego. Puede ser esta la jugada que abre el marcador en el este de Alejandro Villanueva. Habla Zambrano con Bruno Pérez, también Lagos. Nadie de la U para la contra, todos dentro del cajón grande. Sí. Va a venir el centro. 12 barreras. Algo se acerca de Cirla Andrade. Se ayudó Calcaterra, ¿no? Se puso en la barrera también con Colo. Se ayudó Calcaterra. Bueno. Tiene que sorprenda. Bueno, a ver si Lagos se reivindica después de una noche bastante floja. Va Andrade. Ahora va Andrade. Sí, sí, sí. Se la dejó. El Pipe llegó y le dijo yo. Sí. Yo voy. Tiro libre para Alianza. Le va a pegar Andrade. El centro Andrade, balón arriba. Primer palo. La va a sacar el cuadro de Alianza. Bayon que la juega arriba. Para que la pelea de Zabá. Zabá que quiere de cabeza. ¡No! Peleaba, amigues. Se queda con el esférico José Aurelio Carvalho. No fue buena la ejecución de Andrade a media altura. No se hajado. No ha jugado. Al punto penal. Y tiene una oportunidad buena. Tiene que dar la pelota parada. Tiene que dar al punto penal. Va la U. Muy corta. Sale el Aú con el balón detenido. Balón atrás ahora para que la tenga. Bolívar. Bolívar para Calcaterra. Calcaterra que aguanta. Quiere finalmente. Se va la pelota por un costado. Al saque de manos. Saque lateral. Para Universitario Deporte. 0 a 0. Y sin nada raro pasa muchachos. Sin nada raro pasa. No cierra la fe. Tranquilo. No quiero perderla. Va a haber un gol. Sí, sí, sí. Tranquilo. Bueno. Perfecto. Mejoró el segundo tiempo. Sí, sí. Hubo más ocasiones. Escuchamos menos el pito de Bruno Pérez. Es verdad. Y esa es una buena noticia. Balón arriba para que gane ahora Richie Lagos. Garaba Lagos de cabeza. Ahora Cuevas también. Finalmente se va la pelota. De Andy Polo. Al saque de manos. Saque lateral. Para Alianza Limalos. El efectivo Richie Lagos. Salida en bloque. Salida en masa. Salida universitario. El balón arriba para que pelee. Pablo Zabá. Para que aguante. Se va la pelota de campo. Aprovechamos en 44 minutos de juego. Para elegir. Elegir al exitoso. Del compromiso. El exitoso del partido. Señor Oscar Paz. La misma figura de la primera etapa. Riveros. Dian Rodríguez. Williams Riveros. Pero también una mención a Flores que entró bien al partido. Sin duda. Me sumo. Me sumo con William Riveros. Tercer lugar para Piero Quim. La figura. Sí, sí, sí. Balón arriba para que vaya Andrade. No puede. No puede pelear. Finalmente la gana el Pipe. Se va la pelota por un costado. Al saque de manos. Al segundo tiempo. Sí, sí, sí. Al toque. Sí. 44 minutos. Se va a jugar. Desde el saque de manos para el universitario. Empate que favorece a otros en la tabla. Mañana. Partido. Importantísimo. Que también lo vamos a oír aquí a través del radio. Exitosa. Melgar contra Esporte y Grisal. Tremendo. Primero del campeonato. El campeonato. Melgar. Melgar. Son 10. Pero ahora la U. Duerme solito arriba. Sí, sí, sí. Hasta mañana. Es verdad. Se va a jugar entonces. Vamos ya. ¿Cuánto? Cuatro minutos más. Cuatro minutos más. Cuatro más entonces. Hasta los 49. Una más vamos a tener. Yo lo sé. Una más de peligro. Para todos los siguientes. De radio exitosa. El balón arriba. Para que pere. Pelotazo. Otras pelotas. Marjualdei Rodríguez por la derecha. Va a llegar Sanelato. Sanelato que quiere. Sanelato que va. Sanelato que quiere pelear. Finalmente se va a la pelota. Al saque. Saque de meta. Para un universitario. Un palo y nada más. ¿Qué otra clara ha tenido Alianza en el partido? No. Solamente un palo de... A ver. La U tuvo la posibilidad de una de Flores. Otra de Dípez. Sí. Ultira el palo con siete Flores. ¿No? Y si tomas el partido con Boyz. Alianza no llega ni a tres situaciones claras en 180 minutos. Dramático. Dramático. Con todas las herramientas que tiene. El ataque muy fuerte de Alianza. Un problema que no ha logrado corregir. Es un equipo que no evoluciona fecha tras fecha. Séptimo mes del año. Se le acabó el libro a Salas. Quiero ser repetitivo. Pero bueno, Alianza... Es que Alianza da para eso. Para repetir el concepto de Iliéle. No tiene todo fin de semana. Claro, claro. Porque defiende bien. En el tema del ataque que tiene Flores para Farmer. Pero ahí está... Pero no hay un plazo, una idea. Todo es impronta individual. O sea, no hay camino. Marcaos. ¿Cuál es la idea de Salas en ataque? Que la tenga Reit y que encane o lo pelotazo para Zabac. Y después... Gana Rivo el cuadro de Alianza. La gana Venezuela. Por el medio. Lava Guarda de atrás. Ahora Richi Lagos. Lagos que la tiene y Lagos que la manda afuera. Nomás no se complica. Se va la pelota de campo. El saque de manos. Saque lateral para Universitario Deportes. Ya cumplimos el primer minuto con 40. Y después de a poco nada. Y Andrade también poquito. Es verdad. ¿Quién es el jugador que le puede robar el puesto a Lagos? Creo que juega porque no hay otro. No tiene, no tiene otro. No tiene otro. Bueno. Saque de manos entonces. Hoy se confirma que Díguo. Hoy se confirma que Díguo. No hay otro. Si la pelota, no la pelota. Es un peligro, es un bien. La masifuente. La masifuente. La masifuente. La masifuente. No, no. Para mí no. La masifuente. No le pelea. Saque de manos para la U. Saque lateral. 47 minutos ya. Ya cumplimos dos. De los cuatro que se va a jugar. La tiene Cueva. Cueva que quiere salir. Cueva que va adelante. Saque de manos. Saque lateral. Para Alianza Liva. Lo va a hacer efectivo Christian Cueva. Más atrás dice el árbitro. Y le da la pelota a Lagos. Desesperado Salas dando indicaciones. Bien parado la U. Igual. El saque de manos de Richie Lagos. Qué bueno. Ay, ay, ay. El saque no es bueno de Richie Lagos. Se va a jugar desde abajo. Increíble. Se pierde la pelota el saque de manos. Hoy no es la noche de Lagos. Hasta en los laterales fallan. Sí, sí, sí. Saque lateral para la U. Lo va a hacer efectivo Bolívar. Ahora para Valera. Valera que va. La recupera Míguez. Míguez que la tiene que jugar. La juega para Lagos. Lagos de punta. Arriba. La saca. De cabeza Murrugarra. De cabeza también Andrade. La juega por el medio. Valenzuela. Engancha. Va adelante. La va a jugar por el medio. Aldair Rodríguez que la tiene. Adelante para Zabac. Y Zabac que va. Sale del área. La toca para Cueva. Cueva que la tiene en el sector izquierdo del campo. Ya pasó Christian. La tiene Cueva, Cueva, Cueva. Retrocede ahora. Andrade que la tiene adelantado. No, 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 no. ¿Quién estaba adelantado? Me parece que Aldair Rodríguez. Creo que Cueva. Ahora que parte. Qué mal estructuran los ataques salientes. En ese partido. Yo terminó uno bien. No. Aliza apela al error de la U. Sí. Todo el partido apelado al error de la U. Ninguna jugada construida. Ha pasado por una U en el segundo tiempo. No hay sociedad. No hay herramienta de salas para sus jugadores. Se jugó casi todo el segundo tiempo en el lado derecho del campo. Se repite la frase del equipo de gran nivel o técnico de bajo nivel. Si mi equipo no genera es mi culpa y dicho, se acabó. No hay nada más que analizar. Esa frase ya aplica desde febrero. Bueno, se queda acá, creo, ¿no? ¿Cómo vamos? Tiempo cumplido. Ok. Listo. Al saque ahora José Aurelio Carvalho. Balón arriba. Y el árbitro Bruno Pérez. Que hace sonar su silbato. Termina el compromiso. Empate a cero. Empate sin goles en el estado de Alejandro Villanueva. Lo ha empatado cero a cero Alianza Lima y Universitario de Deportes. Muy bien, señores. Cero a cero. Gente molesta. Hay murmullos. El equipo no funciona. Alianza tiene problemas en ataque que no resuelve. Ya es el séptimo mes del año. Y la situación no cambia. Universitario mejoró notablemente en el segundo tiempo. A partir del ingreso de Flores. Mejoró la calidad en el trato de la pelota. Posecciones largas. Buen partido de Quispe también. Cada uno tuvo un palo, es verdad. Sin embargo, el diagnóstico, la radiografía sigue siendo la misma. Alianza con agresividad, con ímpetu, el empuje de su gente en el primer tiempo. Pero en el complemento, cuando tuvo que asumir el mando del partido. Desde el juego, dejó mucho que desea. Sí, mucho mejor la U. Mereció el cuadro crema, sobre todo en el segundo tiempo. Otra calidad, otra jerarquía de Flores. Creo que la U, por lo que dice en el segundo tiempo, por el casi gol de Flores. Sí. Que tapa bien el arquero Campos. Después también otro, también en diagonal, de Quispe, que otra vez Campos. Y el tiro al palo. El primer tiempo, Alianza, el tiro al palo nada más, de Zabac. Pero después, Alianza, en ataque, ha sido una lágrima. Ha defendido mejor, es cierto. Pero el cuadro crema mereció los tres puntos. Pero el fútbol en el merecimiento, cero a cero el encuentro. Sí, bueno. Después intentó reparar el equipo con Christian Cueva y Andrade. No entraron bien. Entrar bien es generar. Y no generó ni con Andrade ni con él. Pero la U le ganó la mitad de la cancha. Yo pensaba que se iba a dividir más la pelota. Iba a ser la mitad para la U, la mitad para Alianza. Entró Cueva y entró Andrade. Igual el balón siguió siendo de la U. Sí, buen trabajo de Murrugar en el segundo tiempo. Entró para refrescar las piernas. Y también Ureña. Y Ureña y Riveros atrás, impecable. Lo de Riveros ha sido placer porque todo el mundo sabe que los balones aéreos significan para él un manjar. Y ganó por arriba una y otra vez. No recurrió a la falta para sacar de Sena a Zabac. Y así la U absorbió los ataques simples de Alianza que se resumían en pelotazos. Nada más. Y también los extremos, ¿no? Reina inoperante. Viene jugando más, como lo dice Gino, todo el clausura. Hacía lo que podía por la derecha, creo yo, Sanelato. Nunca apoyado con Costa. Que Costa, otro fuerte también. Porque vino para dar más y está dando poco. Bajo nivel también de Reina, como te decíamos. Concha más preocupado en marcar. Igual también Castillo que nunca rompió líneas porque estaba preocupado más en defender y apoyar a Senelato por la banda derecha. Y bueno, triunfaron las defensas. Bueno, tenemos que ir a la pausa comercial. Venimos en un ratito para comentar este 0-0. Bueno, mi productor me dice, avancen, no hay problema. Sí, claro. Ok, entonces, ¿me permite una silla, señor Leandro Doné? Para conversar. La gente tiene que enterarse que nosotros vemos el partido o transmitimos de pie. Más emoción, ¿no? Nos sentimos más cómodos cuando Cochino parece que ya está refrescando la larga. Le pone más intensidad también de pie, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, el primer tiempo fue una lágrima. Con mucha fricción, pierna fuerte. Escuchamos el silbato de Bruno Pérez, se reiteraba en sus ocasiones. Antes, en el primer minuto, ya habían tres ocasiones o tres situaciones de falta. No pasó nada, salvo el palo. Sí, para mí el primer tiempo fue una lágrima, los dos. En el segundo tiempo, Alianza fue una lágrima, pero la 1 fue una lágrima. Ya, tú notabas que la 1 desde el primer tiempo, cuando Carvallo sacaba, se demoraba un montón. Quería quemar, ¿no? Luego se sacó los guantes para Marcelo Chimpeola. Pero la 1 creo que supo entender a qué estaba jugando Alianza, que no le salían las cosas, que la 1 marcaba bien, que ha sido un buen partido en la defensa Riveros, y que también estaba destacando Ureña también atrás, como que la 1 tenía controlado el conjunto blanqueazul. Y es que, bueno, vamos a escuchar a Zambrano. ¿Ok? ¿Lo tenemos, Juanpi? Se perdió, cuando no se gana, no se pierde, ¿no? Te escucho como si Alianza no tuviera buenos resultados, si hubiese el líder al acumulado, pero te escucho que jugó mal. La realidad es que no estamos jugando bien, o sea, algo nos está faltando, tenemos que reconocer esto. Me incluyo mucho en esto, ¿no? Porque somos un equipo, cuando ganamos todo, ganamos todo, cuando perdemos, perdemos todo, ¿no? Pero como digo, tenemos que mejorar mucho para tratar de buscar el título. ¿Qué es lo que está faltando? Eso queremos encontrarlo, entre nosotros mismos encontrarlo. Tenemos un gran plantel, pero como digo, las cosas no se nos están dando, tenemos que seguir trabajando y pensando en positivo, no simplemente pensar en lo negativo que estamos haciendo. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Valiosa. Ok, ahí está la palabra de Zambrano, contundente, dijo la verdad, Alianza no juega bien, pero ¿sabes qué pasa, Jan? A ver, de cara a los siguientes meses, ¿cuánto puede mejorar este equipo González? ¿Tú no crees que ya el Chicho le entregó todo al plantel, se le acabó el manual, ya no tiene más que, de alguna manera, entregarle a los jugadores? Yo siento que ya se le acabó el libro. Mira, es la pierna lo que voy a decir, si en dos partidos entiendo el rival, que la U es un rival fuerte, es un rival que propone, ahora, pero a ver, vamos con Piro Jif, que estamos en el contenedor. Ok, escuchamos el volante de la U. Fue bastante trabado, ¿no? El primer tiempo fue de muchas faltas, y el segundo tiempo hicimos lo que siempre entrenábamos, ¿no? De tener la pelota, de buscar por afuera, y nada, si tuvimos un poco más de paciencia, creo que hacíamos el gol, ¿no? Cuando saliste, vimos hablar con tus compañeros sobre esa jugada que hiciste, que no definiste bien, ¿síste tú? Sí, no definí bien, mis compañeros me dicen que me apuré, y nada, creo que un golazo iba a ser, pero nada, voy a seguir trabajando, para así volver al nivel. Se te acercó Cristian Cuegos, ¿qué te dijo Cristian? Que siga, ¿no? Que siga, que estoy en buen camino, él sabe que todos los consejos que me da, siempre los recibo de buena manera, y nada, le agradezco, ¿no? Por la amistad, y por los consejos que me da siempre. Muy a margen de que no hiciste ese gol, ¿te vas satisfecho con tu actuación el día de hoy? Sí, sí, me voy satisfecho, hicimos un buen trabajo en el segundo tiempo, estoy orgulloso de mis compañeros, porque el martes creo que hicimos también un buen partido, y hoy también, ¿no? El segundo tiempo, como te digo, si tuviéramos paciencia, creo que le hacíamos gol. Gracias Piero. Gracias. Muy bien, la palabra de Piero Quispe, mejoró en el segundo tiempo, creo que Fossati se equivoca al sacarlo, porque es el que le había ganado la espalda a los volantes de Alianza, allá en la pelota pasada por él y desde allí universitario mejoró. Pues tú entendías a Flores, pero mejoró también porque, a ver, encontró un socio, ¿no? Se busca de correr. Se buscan constantemente Flores con Quispe ahora. A ver, tú hablabas de que más le puedo ofrecer, Ya le dio todo. A ver, no hay evolución, ya. A ver, es fuerte esto porque son dos partidos, un rival de menor nivel, como Boyce, un rival de su nivel, hasta un poco mejor el día de hoy, la Uperalianza, en dos partidos, solo generaste una acción. Totalmente de acuerdo. Dos partidos. El palo, en 180 minutos. Eso es lapidario. Yo te puedo aceptar, no, no te lo acepto, pero lo entiendo en libertad ahora. Pero ya los jugadores manifiestan públicamente que no están jugando bien, lo dice Reina, lo dice Barco, lo dice Zambrano, o sea, si no juegas bien es porque hay un problema también del entrenador. Claro. Las intervenciones de Salas, la dirección de campo en los partidos, no son buenas. Tú no ves algo distinto, un mano de un entrenador, un mérito, una idea, no, o sea, los cambios son predecibles. Si quiere resolver con Aldair Rodríguez, que, bueno, a veces le sale, pero tú no notas un plan. No, y también, no hay que saber mucho de fútbol, saber que si entraba Aldair era para luchar, para disputar. No, pero no para ir balando, era el guerrazo, o sea, en Aldair Rodríguez era para pelear una pelota ahí, para que pivotee. Y pone a Andrade en una posición a 50 metros del arco. Juega de enganche, juega de cueva, y a cueva lo tiró por la banda derecha, luego cambió de lado. Mientras que en la U entró bien Flores. Sí, y Bolívar también. A mí me gustó el cambio de Bolívar. Claro, Alianza no entró bien ni Andrade ni Cueva, y Flores sí entra bien. Otra jerarquía, otro físico también para jugar, para ir banar, para buscarse, para hacer sociedades. Flores tiene dos de gol. ¿Cuántas de gol tiene Andrade? ¿Cuántas de gol tiene Cueva? Flores tuvo dos, el palo, y el que saca abajo, mano derecha, el arquero Campos. Y también se juntó con Kipe para que genere una, que remontó por el izquierdo, que sacó muy bien al arquero Campos. Entonces, lo de Alianza, ya tiene que, creo que pasarle factura a Salas, en el sentido que le dijimos, no genera. En la Liga 1, no generas, o sea, no seas malo, estás jugando de local. A Cueva le quedan cinco partidos, y se acaba su contrato. Cinco. No ha hecho ni un mérito para Renovar. No, no, no está suministro. Además cometió errores de comportamiento, disciplina, falta el respeto a sus compañeros, y dos de los cinco duelos se juegan en la altura, en Cusco. Todos van a repetir lo mismo, lo que nos dimos cuenta el toque. En esa jugada que se le da esa vaga, apurado, y el Cueva que sabe que está bien, engancha hacia adentro, pasa de largo el corzo, y la mete en un ángulo, el palo izquierdo, ¿no? Pero está bien, pues, no se tiene confianza, no tiene fe, en su juego, porque no anda bien físicamente, ¿no? Y cuándo se va a poner físicamente, no sé, yo creo que nunca en Alianza, pero bueno, yo creo que el cuadro blanqueazul, barbas en remojo, y vamos a ver el tema de Salas, se habló de la continuidad, bueno, pero también, pero traer, de repente, golpe de timón. Quiero, quiero, quiero escuchar también a Barcos, que no jugó en la semana, si es posible hoy, o mañana, o en la semana, que no ha jugado, pero a ver, tienes que jugar algo más, ¿no? Alianza no, no es, jugando así, es claro, candidato a ganar el título, entiendo que va, va a esperar también, ¿no? Bueno, es que hoy, ni siquiera las individualidades, están en buen nivel, porque en otro contexto, en otro momento, Alianza carecía de un juego, colectivo, pero la metía Sabá, la metía Barco, aparecía Reina. Es que mira, es que no está bien Reina, no está bien, tampoco Sabá, no está marcando goles, tampoco está bien Costa, ¿no? O sea, la gente ofensiva, no tiene confianza, su juego Barco, perdón, Lagos que nunca va al ataque, se queda, y cuando la tiene, también la pierde. Entonces, la calidad individual de Alianza, bajó, bajó enormemente, y como no hay calidad colectiva, por eso se prioriza a los colectivos que a los individuales. Es que no hay un respaldo del colectivo. No te queda nada, pues, al no tener calidad colectiva, depende de la calidad individual, y cuando cae, la calidad individual cae, no hay nada, no tiene nada en ataque a la Alianza, no tiene nada. En defensa, sí, trabaja, hay jerarquía con, 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 con Zambrano, no, pero no evoluciona el equipo, arriba no hay nada, arriba no hay nada. No, ahora, el mejor es Castillo en la mitad de la cancha, hoy tuvo una buena actuación. Pero hoy jugó más de volante de marca, Oscar, que hoy le daba miedo ir al ataque, porque no quería dejar huecos, porque era una puerta abierta a Lagos. O Alianza tendría que jugar solo con un volante local. Pero, o Bayón o Castillo, hoy Castillo está por encima de Bayón. Yo creo que, podrían jugar los dos, y decirle a Castillo que vaya, hoy Castillo no quiso ir, pero Castillo no quisiera ir al ataque, siempre va al ataque, lo vimos con Municipal, con Grado, con varios equipos, él siempre desprende, él recibe para ir, no recibe para jugar para atrás o para el costado. No, no es que, no arriesgó el pase tampoco. porque estaba más pensando, en ayudar a Bayón. por naturaleza, porque, a ver, hablemos claro, eres Castillo, tienes a Sanhelato por la derecha, que está improvisado en ese puesto, no estás jugando bien Lagos, ¿vas a ir al ataque? No, con Sanhelato y con Lagos, no, tú eres Castillo, que siempre vas al ataque, hoy veías a la U, y vas al ataque con Sanhelato por la derecha, y Lagos a la izquierda, ¿vas a ir al ataque? No, te vas a quedar, pues, te vas a quedar, así es, ¿qué voy a ir con, si la puedo pasar mal, si ya se juntaron por la derecha, el peregué de flores, y comenzaron a, a generar por ese costado de Lagos, que la verdad que, juega, como decía Gino, juega Lagos porque no tiene competencia, bueno, es una contratación, no tiene competencia, pero no tiene competencia, ellos eligieron a lateral izquierdo, ¿quién les compite? le vieron virtudes, pensaron que iban, que iba a crecer, evolucionar, pero no va a ser, no yo, no tú, todo el mundo decía, todo el mundo decía, es un drama, volante nixto, tipo área, volante, lateral izquierdo, tipo reina, de Melgar, todo el mundo hablaba, de reforzar, un lateral izquierdo, Alianza no tiene laterales, así de simple, y un equipo, y un equipo que no tiene laterales, olvídate, la productividad en ataque, pierde calidad, y tus posibilidades, disminuyen notablemente, ¿no? Lo de Peruzzi, ¿qué cosa tiene? ¿Cuándo va a regresar? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es su diagnóstico? En Alianza nadie habla, entonces, improvisas a San Delato, Laos es una nulidad por izquierda, es un drama, Alianza por los costados, y todo tiene que resolver, Reina en el uno contra uno, Sabas que se tiene que inventar una jugada en el área, o Jairo Concha, a partir de sus pases filtrados, sus buenas conducciones, también ser el alma del equipo en ataque. Bueno, no hay lateral izquierdo, pero tú no ves un armonía, toque, paciencia, elaboración, vamos por aquí, por allá, no, no, es todo, al minuto 55, Alianza ya está mandando pelotazos arriba, para abajo. Alianza jugando así, pone en juego el campeonato, te digo, pone en juego, ya está eliminado la Libertadores, pone en juego, pone en juego el campeonato, porque así, bueno, le puede alcanzar con algunos equipos, pero bueno, tiene que ir a la altura, y si le toca, de repente, no sé, pues, si le toca una U, en una final, o también un cristal, le agarraron la mano, Alianza hace rato, y no es tan difícil, no es tan complicado, reducir Alianza, el ejemplo, más reciente es Bois, un equipo que no, no tiene grandes recursos, corazón, agresividad, pierna fuerte, línea adelantada, defensa 35 metros, un desgaste de la patada, ¿no? Por puntería no lo ganará uno, por puntería no lo ganará uno. Bueno, pudo entrar también la de Zabaj, ¿no? Y por una, porque Zabaj generó tres. Claro, pero de local, el promedio de situaciones de gol, que genera Alianza, en casa, es espantoso. Y ya lo dicen los jugadores, hoy la declaración de Zambrano es, ¿sabes qué hermano? Desde el banco no hay nada. Yo interpreto así. Después la curió diciendo, bueno, no perdemos todo, ganamos todo, pero no jugamos bien. Ganamos todo, perdemos todo, sabe declarar también, ¿no? Obviamente, pero, sí, yo te decía la estadística, cuatro partidos consecutivos, que Alianza no marquen el primer tiempo, ¿no? O sea, en Liga 1, o sea, le cuesta marcar gol. Bueno, si Alianza quiere... El gran goleador Zabaj, que empezó bien el año, anduvo bien, anduvo acertado en la definición, hoy no tuvo, a ver, hoy no tuvo, hoy tuvo una nomás, una y con poco ángulo para el remate al palo, nada más. Nada más, nada más. Totalmente de acuerdo, bueno, hoy Rivero se lo comió, ¿no? No, Rivero se lo almorzó, merendó, se no, hizo lo que quiso con Pablo Zabaj. ¿Sabes qué recordé? Una vez lo vi jugar a Barcelona de Guayaquil, con Santos en Brasil, gana Barcelona de Guayaquil 2-0. ¿Sabes qué fue la figura? De visita. ¿La figura de Zabajin fue? ¿Quién? Willard Rivero. Rivero. Arriba todo. Sacó todo, ganó, pegó, habló con el árbol, sacó, llevó todos los cruces. No está bien Zabaj. Lo trajeron para eso. Ojo, el nivel de Zabaj. Ah, no, la dividida ganó todo el paraguayo. Y el paraguayo se lo comió. Eso es. De que se lo comió, como le digo, se lo almorzó, Rivero le ganó casi todo. Es que también el equipo lo expone a Zabaj. Lo anticipó. Si le mandas pelotazo, 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 no era un partido como para que le des 20 o ya 15 minutos a Hernán Barcos con el pelotazo. Guarda con eso. En cuanto al manejo del grupo. Es lo que le decía a usted. Ojo. Yo decía, el primer cambio ni siquiera es Cue, ni siquiera es Andrade. Todo el segundo tiempo era Barcos porque el partido ha invitado a jugar por abajo porque por arriba la una iba a perder por arriba. Se asocia, volantea. Y por arriba, yo creo que Barcos tiene mejor posicionamiento para mover al defensor. Escúchame, es que ¿sabes qué pasa allí, no? No era Cueva y Andrade, era Cueva o Andrade, uno de los dos. Eso. No sé si para tenerlos contentos, para evitar cualquier lío, pero, pero... Creo que quiso bajarle la pelota a la U, creo que... Le se dio cuenta que Lola tenía mucho, quiero quitársela. Pero cuando no, yo creo que... Pero no, tú no puedes pretender que Andrade sea tu solución cuando no juega hace tiempo y tuvo 8 minutitos contra Bois. Y Andrade se amalo. Una sola contra Quispe. Quispe giraba y se sacaba y estaba, veía todo el flanco de ataque. Andrade tiene que jugar entre el cuarto de cancha. No puede jugar en mitad de cancha con todo respeto a la trayectoria, juega en la América, juega en grandes de Colombia. Pero ese, es un jugador, es un enganche puro, cerca al área. Me recuerda a Jerry Quintero que lo ponía en el volante mixto y no rendía. Más cerca del área, mejor para él. No puede jugar tan retrasado. Y ahora... Quiso poner a los dos porque pones a uno, pones al otro, también el tema también de vestuario, jerarquía, años. Y bueno, no le salió nada a Alianza. Y se dio cuenta que se equivocó cuando ingresó Osvaldo Valenzuela. Sí, claro. Para recuperar el medio campo porque el medio campo lo tenía Pérez Guedes, Quispe y Flores que bajaba y Ureña se queda tranquilito en su posición. La U fue dominador amplio del segundo tiempo. Si este clásico no lo gana la U es por el poste que salvó a Alianza y porque Quispe no llegó a pegarle en esa última. Y Campos te dice a Colón, claro. La de Quispe y Ureña más. Y no, la de Flores también. Flores tiene un remate en el borde del área. Claro, la de Flores abajo, la de Quispe que pasó a todos y finalmente la del palo de Flores, pero creo que la U estuvo idea más cerca de ganarlo. No sé si por el replanteo creería yo y con esta cierro mi comentario por el mal replanteo de Chicho Salas casi lo gana Universitario. Si se equivocó poner a gente que no entre bien al partido experimentada pero con poco tiempo. Pero Jan, escúchame, para mí, a ver, en el fútbol hay que tomar decisiones, se evalúa la productividad, los sentimientos se dejan de lado, gracias a Chicho fuimos campeones, ok, rompimos la mala racha de la Copa Libertadores, le ganaron a Libertadores a Paraguay y después el equipo fue un desastre jugando en Lima, en la Copa fue un desastre y hoy ante Bois Universitario de Esportes el equipo le ha dicho al Chicho hasta aquí no más, se acabó, se acabó y hasta los jugadores manifiestan su molestia porque desde el banco no hay soluciones y creo que si Alianza continúa con Salas está poniendo en riesgo el tricampeonato totalmente porque Cristal, Melgari y Laú se lo van a comer así cuando un plantel entra en frustración en rabia y al técnico ya no le crees chochera chao ahora en un partido puedes hacer de pelea pero en una llave de dos y es complicado va a ser muy difícil jugando de esta manera y no lo veo Alianza Lima bueno veremos si el técnico el nuevo técnico no sé quién vaya a venir o no el tema es alguien más ofensivo que proponga ahora quién decide en Alianza el gerente deportivo el fondo blanquiazul el administrador muchas voces todos meten su cuchara alguien tiene una idea clara con respecto a qué es lo que quiere definitivamente extranjero de cara al próximo año porque hoy elegir el técnico también implica que es pensar en el año siguiente donde Alianza lo más probable es que juegue seis partidos de fase de grupo de Copa Libertadores y no pasa nada raro porque es el puntero del acumulado seguramente también un técnico experimentado para agarrar un equipo que no armó él o sea un técnico experimentado con tiempo trabajando de repente en diferentes ligas de Sudamérica pero sobre todo con experiencia grande no hablo de un técnico de 45 no hablo de un técnico más de 55 por ahí 60 para saber lo que es esta situación un equipo grande que no está jugando bien y que no conoce a los jugadores también y poder llegar bien a los playoff porque el clausura jugando así no creo que lo gane sí como te digo a los técnicos se le evalúa por capacidad conocimiento manejo de grupo y sobre todo intervención en los partidos una materia que destaca a los técnicos buenos del promedio y en ese aspecto los replanteos de salas se demoren los cambios regala 15 minutos o sea para Chicho parece que es un mandamiento hacer cambios a los 15 o de los 15 en adelante pero antes no sé si para no pelearse para no ver caras largas en el vestuario a la moral sabes que yo no te saco al final del primer tiempo porque sé que me puedes complicar el manejo de grupo bueno al final falló en todo no quiero ser carbonero pero el jugador siempre mira la injusticia y la justicia en el fútbol la meritocracia claro totalmente lo caliente que debe estar Barcos porque no era justo que dure todo el partido Zabac y venía siendo no era justo que Zabac dure todo el partido no era justo pero la experiencia la jerarquía de Hernán Barcos te da en este partido algo distinto te da tal vez de una jugada que él se ingenia como muchas veces en los partidos lo ha demostrado el gol que te puede tal vez tratar de cambiar un partido como un clásico el jugador no te perdona que no le diga las cosas en la cara uno cuando no lo quieres y otra es que juegue alguien mucho más tiempo del que no merece y creo que mereció jugar solamente el primer tiempo Zabac y todo el segundo tiempo Barcos así es simple y ahora hablando de un tema de Alianza también se hablaba mucho se hablaba mucho que Alianza tenía las cinco primeras fechas de clausura para tratar de sacar tres puntos en cada una Alianza tenía presupuestado sacar 15 puntos en las primeras cinco fechas porque no salía de Lima porque no salía de Lima ahora Gino con Cristal y yo no veía que no, 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 claro a eso voy era un presupuesto de Alianza para pelear el clausura ¿dónde está? pero pero ahora acuérdense que si Alianza quiere luchar este clausura todavía le falta dos salidas a Trujillo una salida a Juliaca y tres a Cusco hasta ahorita no ha salido a ningún lado ninguna es garantía panorama complicadísimo para Alianza le quedan cinco partidos dos en la altura dos en Cusco hermano hace pretemporada en fiestas patrias no se pone bien físicamente en medio de la temporada regular con la copa libertadores listo si lo renuevan si le renuevan el contrato la verdad sería una vergüenza para Alianza no hermano acá hay que evaluar por más que que sea un jugador hincha del club lo que se le vieron lo que quieran no, no, no y claro él quiere ponerse a punto pero bueno nos vamos listo muchas gracias querido Ian Rodríguez gracias un clásico terrible feo con pocas situaciones mejor un poquito al segundo tiempo pero la guerra de baja calidad señor Gino Marese muchísimas gracias su primer clásico que hará para la historia sumarles una foto al final de acuerdo para que luego salgan los recuerdos de Facebook más adelante en dos, tres años y le decimos a la gente muchísimas gracias por estar conectados a esta súper transmisión del clásico del fútbol peruano cero a cero en resumen Alianza sigue siendo un desastre en ataque la aún mejoró en el segundo tiempo con los cambios no entendemos por qué en nuestros flores la calidad se elevó en la ofensiva del cuadro merengue pero el cero a cero en general siempre nos deja un sin sabor fútbol sin goles nos hace renegar a todos gracias Gino muchas gracias muchas gracias a ti chao ya listo abrazo gigante para todos esto fue exitosa y el fútbol peruano donde se escucha mejor aquí en los 95.5 y además de 80 ciudades a nivel nacional impresionante chao buen saludo para todos abrazo chao chao en exitosa hemos presentado el encuentro alianza lima versus universitarios y y y y